¡Loro! ¡Mi buen amigo! ¡En la campaña volveremos a estar contigo! ¡Te alentaremos de corazón! ¡Esta chichada que te quiere! Cuanto, 17 minutos de la hora prevista para el arranque del partido, ¿eh? Y estoy viendo poca gente del lado deportivo, ¿eh? Sí, yo esperaba mucho más gente en una instancia tan decisiva, en una instancia final, donde el deportivo necesita del aliento de su público y en este momento está siendo superado largamente por los simpatizantes de defensores que han extendido una larga bandera, que seguramente cuando ingrese el equipo se va a extender a lo largo de esa tribuna. Todo el colorido que veíamos el domingo allá está aquí, hoy trasladado a cancha de deportivo. ¡Qué entusiasmo! Sí, terrible. Alguien por ahí dijo, tiró una idea que me parece que no fue aceptada, no, me parece no, no fue aceptada, es decir, hoy no cobran entrada. Para la gente de deportivo, que la hinchada venga gratis, que ingrese la gente gratis a la cancha para darle el aliento a su divisa preferida. Pero bueno, no tuvo eco esa idea y, bueno, tendría que pagar la entrada, obviamente. Pero la gente todavía no está en cancha de deportivo. Sí, Arnaldo. Partido. Germán Contratiro, 31 años, junto a los dos, también la misma edad, 31 años. Bien, como ustedes piensan, ¿no? Rápido la tribuna. Está acá en la calle, mirando, va a haber cualquier cantidad de gente. Todavía falta 15 minutos y usted, acuérdese que... Ahora, para que ustedes puedan llevarle lo que acontece. Sí, ahora veo bien. Impresionante la gente que hay aquí charlando, mirando los equipos de sesiones de calentamiento. Y se ve en la calle que viene llegando un montón de gente. Me llama la atención una bandera que está detrás. Qué buena. Estuve, no me acuerdo. Muy buena. Me sorprendió, me sorprendió. Realmente. Cierto, ¿no? Ahora me fijo en ese detalle, ¿no? Aquí ha jugado un... De las Rosas, el amigo José Davarno, gente de Almapuerte, del Kemi, que vienen a ver a Esportivo cada vez que Esportivo juega en la Argentina. De Cañada, de Gómez. Sábado de fútbol, sin dudas. Y un partido que se las trae. Esportivo, defensores de salto, ¿eh? Adrián, si vos me permitís, me voy a acercar aquí a gente de fútbol que está aquí. Y quiero que me dé su parecer. ¿Quién le parece? Buenas tardes, ¿cómo le va? Dos palabritas nada más. ¿De qué partido piensa que hoy se puede desarrollar antes? Los técnicos y principalmente el arquero. Nosotros somos de Cruz Salta, que es buen equipo el de salto, medio campo para adelante. Pero... Pero el equipo deportivo es muy buen equipo. Gracias y suerte. Gracias a ustedes. Muy bien. Ahí está. Voy a sacar a Jorge Palacio. Jorge, dos palabritas nada más. El jugador no es la misma, pero bueno. Está todo bien, están bien, están con unas ganas bárbaras, así que esperemos que esto se saque adelante. Como dirigente de fútbol, como vicepresidente, como presidente, ¿cuál es la bronca que te queda? O sea, teniendo en cuenta que tiene que estar pasando esta bronca. Otra más, después los penales sabemos cómo son los penales, ¿no? Sería. Pero realmente, viste, yo creo que sería injusto, pero el fútbol tiene dos partidos y hay que jugarlo y tiene estas cosas. Contame un poco del equipo, cómo está. Y después te voy a hacer una pregunta con respecto al partido esta tarde. Bien, por suerte, estamos ahí luchando los puñados puestos. En un lote importante que participa el deportivo se han amontonado con los resultados del último fin de semana. Me imagino un final cerrado en las dos zonas. Bueno, eso es bueno porque en muchísimos años no se veía tanta gente, alrededor de 3.000 personas, muy emotivo, con todos los condimentos que requiere un partido de fútbol de características de clásico, donde hubo goles. Bueno, lo bueno es eso, el espectáculo. Después, lógico, cuando uno le toca ganar, está más contento y cuando le toca perder, no están así. Pero también hay que valorar el equipo que no creo que especule con el empate, porque tiene un juego muy importante mientras cancha hacia adelante. Y el hecho de tener esa ventaja deportiva termina siendo importante si en el correr del partido uno las ha aprovechado. Gracias y suerte. Bueno, gracias a vos y hasta por el momento. Ahí estaba la palabra. Y pensaba en una sembradora, con estos planes ya va siendo hora. De tener una pacha en su campo y de pagarla mientras va sembrando. Y si también usted lo prefiere, porque le gusta la brecha, puede pagar con... Sembradora Apache, trabajando en su campo. Porque menos que canta un gallo, que el chapache le ofrece. Tener un crédito a su nombre y pagarlo en muchos meses. Compre ahora su sembradora Apache y páguela hasta en cuatro años. Apache. Sabemos de campo. Super 3. Bingo Interclubes. El mejor bingo en vivo. Ocho años haciendo felices ganadores. Con las más prestigiosas marcas. Y en esta edición, sorprendete con... ...y transferencia. Con 100 litros de combustible gratis. Vení a jugar con nosotros para que te cantemos. Y el bingo. Y el bingo es y... ¡Correcto, correcto! Sorteo final, 23 de febrero de 2008. Un adeo, cañada de gome. Flarean las panderas verde y amarilla. La del loro en el sector visitante, esperando que su equipo salte al campo de juego. Esportivo, ya nos decía Arnaldo, está en zona de camarines. Defensores de salto, sigue trabajando todavía afuera. O ya se vino para los camarines. Ahí viene, Arnaldo. Como le dijo recién, Armando, el equipo de salto. El último a firmar la palilla, el colo Ollalvide. Para el local, ahí están los jugadores que se van metiendo uno a uno. Al Baracín, ya están en punto de salir. Vamos a ver. Ahora sí, le va la llave a la autoridad policial. Y ahora sí. Los hombres de rego, rumbo al campo de juego. Bien, Bárbaro, muchísimas gracias. Estamos a cinco minutos de la hora prevista para el arranque del partido. Allí ingresa Osvaldo Albarracín, el árbitro de este partido. Por supuesto, secundado por los jueces de línea. Así, pareció a Panitos Fronteras de atrás, ¿no? La pinta de Osvaldo Albarracín. Un hombre que dirigió esportivo, nos decía, frente a Americano de Carlos Pellegrini. Un hombre que es de San Francisco. Los tres son oriundos de San Francisco, provincia de Córdoba. Treinta y tres años, dijo, de los dieciocho. Treinta y tres. Y treinta y uno, dos, dos líneas. Sí, de los jóvenes, ¿eh? Dieciocho años que está dirigiendo y que ha perdido trabajos, me decía, por arbitrar, ¿eh? Esperemos que le vaya muy bien. Que tenga una muy buena tarde como árbitro, sin dudas, ¿eh? Ya está el árbitro en el círculo central. El delegado de Esportivo le muestra dos pelotas que están allí al borde del campo de juego para cuando el árbitro las requiera. Los líneas que ya están mirando las redes de los arcos como para adelantar tiempo, como para que ni bien ingresen los equipos, se haga el sorteo y arranque el partido en la tarde de hoy, ¿eh? Cuatro minutos y algunos segundos para llegar a las tres y media de la tarde, hora prevista para el arranque de este partido. El árbitro sale a horario. Después los jugadores, dentro de los camarines, todavía siguen charlando. El árbitro sale primero. Tendría que el árbitro salir junto con los protagonistas, salir los tres juntos. Usted, Daniel, que ha sido gran jugador de fútbol, que ha sido jugador de fútbol, ¿qué se hace previo al arranque del partido, digo, en vestuario? No, se pone nervioso, mal ante el... Y de jugar. Sí, vamos. Ahora se escucha Lourdes, se ve la puerta de la victoria deportiva, vamos a ver si ya están los jugadores y señores, visto en el caminar, encabezados por su número 6, ahí está Lucho Quintero, uno de los goleadores de este equipo, ahí está, el dueño del gol deportivo, está listo para salir. Reaccionada, camiseta, bastones, verticales, rojo y verde, la publicidad, el esencia humana, espanta, pantalón, marco, les saluda a todos, miran todos los jugadores, ahí está el lobo, todo, la hora de la verdad, se acerca el capitán es Martín Bolívar, Dejadito está el ruido, atrás del ruido, recibe Soria, está Samparuto atrás, Dejadito, también está Palacio, los fueron siguientes, Castellano, está Cherique, está... Son en el área, vamos a ver, están todos los chicos, van a salir, ya están todos los frenteles deportivos, listos, empiezan a saludar, empiezan a alentarse cada uno de los muchachos, el parcerio de la victoria todavía no está, Están caminando, miran para atrás, a ver si ya se enseñan para que empiecen a salir, ya a caminar rumbo al campo de juego, Luciano que todavía mira, el chicle, el cejo mueve el pelo, otro que está, todavía, otro que se arranca la cabeza, ahí en el agotito, con el algodón, es quien ha sido ojo de la calle. Ahí están los muchachos, los chicles, señores, la obra de la verdad, el índice, el frente y el lobo están en el campo de juego. ¡Ahí está el lobo! Ahí está Esportivo, Bonti, Rubio Echenique, Castellano, Bolívar, Soria, Quinteros, Palacio, Samparoto, Maldonado y Retamoso, los once del colo, ya revive, para enfrentar a Salto, para quedarse en el campeonato argentino B del fútbol del Consejo Federal. Esportivo que ya se ubica en el sector sur de esta cancha, allá va Monti en el arco que da espaldas a la sede social, a la popular de Esportivo, y aguardando ahora que Salto, que Defensores, salga a la cancha todas las serpentinas, papeles, y por supuesto, las bengalas roja y verde que han inundado la cancha de Esportivo. En línea que viene hacia el sector de Vestuarios a apurar el ingreso de Defensores porque restan 50 segundos nada más para que lleguemos a la hora prevista del arranque de este partido. El lobo que está así trotando, los jugadores corriendo de acá para allá, peloteando ahora Andrés Echenique, con el jugador retamoso y la toca para Maldonado. El árbitro espera en la mitad de la cancha la gente que está ansiosa y los jugadores también, sin dudas, tanto sacrificio, dos años para poder jugar el ascenso y por aquel mal campeonato esportivo juega la permanencia. El último partido del lobo en esta edición 2006-2007 del argentino B. Y por supuesto, por un empate o un triunfo, por supuesto, el lobo continúa en el argentino B a partir del mes de septiembre. Aguardamos el ingreso de Defensores de Salto. Esperando, haciendo un poquito de tiempo. Eso, Camarines. No, por un nervioso esportivo, un poquito de nervioso esportivo que está en la cancha. Sí, dale. El Leiman estuvo recién aquí, golpeando la puerta, desaforado. Jolo, vos estuviste cerquita. ¿Qué le dijeron? No, le golpeó la puerta, pero no se la abrieron, le pegó los tres gritos y ya era la hora, pero no fue contestado desde adentro. No hay nadie, entonces. No hay nadie, para mí no hay nadie. No hay nadie. Bueno, el loro que no ingresa al campo de juego. Ni el loro ya. Ni el loro quedó en el vestuario, eh. Esportivo que sí está peloteando allí en diferentes lugares de la cancha. Había una sola pelota, le alcanzaron otra más, eh, para que los jugadores maten un poco la ansiedad que hay previo a este cotejo, eh. Observando el árbitro en línea, como no entendiendo por qué Defensores de Salto no ingresa al campo de juego, eh. Aguardando los minutos previos para que el equipo visitante se venga para la cancha, eh. ¿Qué pasa, Arnaldo? No pasa nada, eh. ¿Hay alguien en vestuario? Sí, están todos, Adrián, pero todavía no hay los mismos delegados. Ya le golpearon la puerta para el licitado, que se apurara. Otra vez viene línea, la puerta está cerrada. Ahora viene el otro línea, más portación, vio. Este tumba la puerta directamente. Y se ve al árbitro y se cuento. Le dijo al árbitro, no toques timbre. Abra la puerta y el día de que vengan. Bueno, eh, esperando, eh. Esperando que el equipo de Defensores se venga para la cancha. Eh, entró con... Ahora sí, Adrián, se abrió la puerta y encabezado por los jugadores ahí. No, se volvieron a meter para ahí y volvieron a cerrarlo, Adrián. Bueno, no se viene todavía. No, no, lo vieron al culo. Ya, lo vieron al culo y que no, no. Si está este en la puerta no entramos ni en broma, dice, eh. No, bueno, eh, esperando, eh, aguardando. Adrián, sí. Está con el medaglia, acuérdese que con el medaglia con el 15. Sí, sí, ya está. Ya hemos hecho un borrón en la planilla, eh. Así que, bueno, eh, esperando a Defensores de Salto que no ingresa al campo de juego. El Deportivo sigue peloteando, sigue haciendo otra especie de precalentamiento. El más aburrido de todos es Horacio Monti, eh. Nadie le patea. Nadie le patea el arco. Eh, ya está, eh, caminando la 18, ahora trotando un poco, eh. Los jugadores que siguen tocando la pelota, eh, para no perder todo el trabajo de precalentamiento. Esto, esto que está haciendo, eh, ahora sigue el diante, viene ahí, salta hacia el campo de juego. Ahí está, entonces, ya está en Defensores. Vamos a ver, el capitán está encabezado, sí, ahora, por el arquero Sando. Ahí está, el primer campo de juego. Ahí está, Defensores de Salto. Ya está, Airete, Fabergioti, Galván, González, Blanco, Bullotti, Vallejo, Andreoni, Candia, Salinas y Vanegas. Los que ha puesto el técnico de Defensores para este partido. Se alinean tipo Copa del Mundo para que comiencen a saludarse y después saludarán a las autoridades del partido. Uno a uno, los jugadores de Defensores saludan a los hombres de Esportivo en el círculo central. Se vendrá el sorteo y arrancará este partido una gran bandera verde y amarilla, amarilla y verde, que está flameando en todo lo ancho de la tribuna visitante, imponente realmente, eh. Realmente, sí, eh. Alejandro Vanegas, el número 11, capitán de Defensores, Martín Moiva, el número 5, capitán en Esportivo de las Parejas. ¿Sorteo? Sí. Vamos con el sorteo. Vamos a hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de Rosario Sardico, que era el director de los árbitros de Monosal. Bueno, ahí está. Ustedes escucharon a Alco, ganó a los defensores, elegido a Alco Sur, minuto de silencio por el director que falleció. ¿Por quién me dice, Arnaldo? Un instituto de árbitros en la Ciudad de Buenos Aires que nuclea a casi todos los árbitros del país. Bien, correcto. Gracias, Arnaldo. Habrá un minuto de silencio al cual, por supuesto, nos vamos a adherir en esta transmisión, eh. Vamos a ver, después del minuto de silencio, el equipo de defensores ha elegido Arco Esportivo, se ha ido al sector norte de esta cancha, el árbitro le avisa del minuto de silencio, mira el cronómetro, a ver, pitó el árbitro y estamos en el minuto de silencio al cual nos adherimos, eh. ¡Ya ha cumplido el minuto de silencio! Va el jugador de defensores a buscar la pelota, está Vallejos frente al esférico, mueve defensores y ataca contra el arco del autónomo, Arco Norte ya está robando la pelota para este partido. Viene a buscarla Salinas, se la lleva Salinas, cortaba por encima, Aldonado la viene a buscar, Samparuto y arranca Esportivo. Samparuto que la tira para Quintero, 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 salió el arquero. Anticipó el número uno, Sandro Airete, en dos toques llegó Esportivo rápido al área del equipo adversario. Sale jugando Airete, busca el sector izquierdo, así está Palacio, alcanzado a cabecear. El que la viene a buscar, se la quiere llevar, escandia la pierda con Palacio, le comete falta a Palacio que se levanta. Había falta de nuevo, restó la pelota, Castelano viene para Quintero, se viene Flaco, se viene Flaco, Quintero se mete en el área, se olvidó de la pelota, se resbaló, se cayó Quintero, la pelota que no se va, sale jugando desde la última línea el equipo de Defensores, agresivo, pero agresivo futbolísticamente esportivo en estos primeros minutos Alberto. Bien Palacio, se recuperó una pelota importantísima, bien Quintero, en definitiva no pudo terminar, no resolvió, estaba muy cerca Esportivo. Ingresa Palacio, la viene a buscar Castelano, Castelano desde la derecha, la puso dentro del área, quiere salir jugando Bujotti, la pelota que casi se le va al córner, la sacó por un costado contra el banderín, es lateral para Esportivo desde la derecha, lo hace efectivo Palacio, la viene a buscar Samparuto, Samparuto que domina la pelota, Samparuto que devolverá para Palacio, Palacio que saca el centro al rastrón Bujotti que resta el esférico, la viene a buscar por así, el jugador rubido había falta, sí señor, y es tiro libre para Defensores de Salto en su propio campo de juego. Si vas a pintar tu casa, que sea con pinturas de Pinturería Acuarelas, Pinturería Acuarelas, un mundo de colores, en sus dos direcciones, Avenida 13 570, teléfono 470107 y calle 2956, teléfono 472014. Pelota al área, Esportivo sin problema, se agachaba Rubido, la pelota pasaba de largo, la pudo a buscar Horacio Monti, sale por la derecha, la viene a buscar Castelano, Castelano que levanta la cabeza, la tiró largo, restaba por así, saldrá jugando Galván, Galván que toca la pelota hacia adelante para Vanega, Vanega que quería cambiar pero le salió mal, viene a buscarla y se la lleva por así Maldonado, el chuque que la tiene, engancha por adentro, Maldonado que hace un cambio de frente, la pudo a buscar Palacio por la derecha, se le escapó, la recuperó, se le lleva Palacio con la cabeza por el cuerpo, por restó Galván, por un costado frente a la 18 de Defensores, es lateral para Esportivo Alberto. Importantísimo el despliegue de Palacio en los primeros minutos, Daniel. Es lateral, sí, me dicen rápido, enciende, le decía el culo de Salvidi que no la saque por abajo, Horacio Monti, la viene a buscar por así Samparuto, Samparuto que va a salir jugando de atrás, se la quitan, otra vez lateral contra el banderín, 2 minutos 50 del primer tiempo, marcador cerrado, es lateral para Esportivo, viene entrando la pelota Palacio, la fue a buscar Restamoso, Restamoso que la tiene, otra vez para Palacio, retrocede la pelota, se la quieren quitar y se la quitaron, pero el que la viene a buscar es Soria, todo invalidado, había falta anterior de Palacio, estilo libre para Defensores en su última línea. Estudio jurídico de los doctores Horacio Mari y Martín Palacios, asesoramiento jurídico integral, gestión escenarias civiles, comerciales, sucesiones, sociedades, cobro de pisos, reparación de daños, atención especializada en accidentes de tránsito, atención los lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 horas, en abril a 16.068, teléfonos hoy 472, 044, 045 y 046. La pelota que está en la mitad de la cancha, se la lleva Vanegas, Vanegas que la tiene, cuidado que se viene, Vanegas que va a probar, Vanegas que la tira de primera por la derecha, Andreoni, la pelota cruzaba toda el área en línea, levantaba la bandera, había posición prohibida del hombre de Defensores, y habrá tiro libre para Esportivo, Alberto. Y apareció Vanegas, el número 11 hoy disfrazado de volante central, como doble 5, dejó a 2 en el camino, la pelota en profundidad para Andreoni, que estaba en posición adelantada, me preocupa lo de Palacio, se toma la ingle de su pierna izquierda. Cuatro minutos, la pelota que viene para Palacio, restaba de cabeza, Galván, el esférico la viene a buscar, hasta Castelano, la tiró hacia arriba, y hacia adelante, pero le erró la cancha, y es lateral, repone Defensores en su última línea. AJS Ingeniería en Plásticos, fabricación de componentes plásticos para agroindustrias, AJS Calidad Certificada, AJS Alberto J. Espinsanti, al industrial de las parejas, teléfono 03471-471-401. El lateral se ha sido efectivo, restaba Castelano, otra vez lateral, y otra vez para Defensores, cuatro minutos, cincuenta de este primer tiempo, resta de cabeza, por así el jugador rubido, el esférico por un costado, otro lateral más, otra reposición, para la visita, viene para hacerlo efectivo David Galván, la va a poner en juego en la mitad de la cancha, tira una pelota, va a buscar la otra, ahí está ya el esférico en movimiento, retrocedía en el esférico otra vez para Galván, arranca, se la quiere llevar, Candia no lo deja, Samparuto, la pelota que se va, pegó en Candia, y es lateral, responde, esportivo, en su campo de juego. Para no errarle, sembra directamente con Walter, Super Walter, para sembrar mejor, Super Walter, la marca de sembradoras. La peinaba hacia adentro, era Quintero, pero el esférico caía por así, en poder de la gente de Defensores, González que toca la pelota para Vanega, Vanega, el eje motor del equipo, de Defensores, vuelve la pelota por la derecha para González, Leandro González que la tira da, ahí va la pelota, había falta del jugador deportivo, ¿quién es el que iba a buscar la pelota? Moive le hizo la falta, Moive contra Salinas, y estilo libre, favorece ahora a Defensores, línea media deportivo, ahí le va a pegar desde la derecha, contra el arco nortearco del autódromo, vendrá el envío, el que le pega ese, creo que es González, no, digo bien, ahí está, viene la pelota dentro del área, alcanzó a sacarla Rubio, la para blanco, le pegó, muy feo, arriba del para pelota, ahí salida desde la valla, y será para Esportivo Alberto. Ahora se ha hecho parejo el partido, también se ha adueñado de la pelota, en medio campo, de Defensores, de Salto, Esportivo, muy solidario, hace un ratito bajó, igual los Samparuto, para colaborar, con su línea de medio, el partido parejo, hasta el momento, cuando arrancaba mejor Insinuando Esportivo. 6 minutos y medio, del primer tiempo, el marcador está cerrado, la pelota que viene para la línea media, de Salto, la peinaba Quintero, quiere salir jugando, Bucciotti, restó primero de cabeza, después con el pie, allá va la pelota a largo, Andrioni que la viene a buscar, Echenique que saca el esférico, por un costado, y es lateral, repone el equipo visitante, Andrioni que la va a poner en juego, la pide Salina, tira la pelota hacia atrás, el esférico viene para Vanega, Vanega que se da vuelta, se saca la marca de encima, la tira por así para Galván, volvía para Vanega que juega solo, Vanega que la tiene, Vanega que se la quiere llevar, Vanega que toca la pelota hacia adelante, Candia que la fue a buscar, se la quitaron, recupera la pelota, salió jugando Bucciotti, el esférico muy largo, sale el arquero fuera del área chica, por el lateral izquierdo, se hace del esférico, y saldrá jugando Monti para Esportivo Alberto. Y ayer les decía en su relato, juega solo Vanega, y es cierto, está manejando la pelota, el Maximiliano Blanco, y el número 11 Alejandro Vanega. La pelota que viene a buscarla, se la lleva por la derecha González, tocaba hacia adelante, volvía para González, el esférico está en poder, de la visita que tiene el esférico, arranca ahora Vanega, Vanega que toca para Candia, Candia que se la quiere llevar, no lo deja Castellano, falta contra Retamoso, ley de ventaja, la viene a buscar Tataira, tira para el flaco, Palacio, Palacio que va para el flaco Quintero, muy larga la pelota, se cruza Bucciotti, quedó rengueando Quintero, cuidado eh, quedó rengueando Quintero, se toca también la ingle de su pierna izquierda, es lateral que favorece, ahora Esportivo desde la derecha, lo va a hacer efectivo Palacio, ocho minutos se cumplen, miró el reloj también, el técnico de Esportivo, retrocedía el esférico, el jugador Samparuto, pero alcanzaba a tocar, será un jugador de salto, y es lateral, respone otra vez Esportivo, ahí está Palacio, la va a poner en juego, la pide Ubaldo Samparuto, le quedó corto el lateral, la recupera Palacio otra vez, raza de fondo, se le terminó la cancha, y es salida, desde el arco para defensores de salto. Acércate a Venecia Hogar, y equipa tu casa, con los mejores artículos de primeras marcas, planes de financiación en 12 cuotas, sin interés, o con tu recibo de sueldo, lo pagas hasta en 24 cuotas, además, en Venecia Hogar, todo para la temporada, escolar, en calle 20901, teléfono 471451. La viene a buscar, se la lleva Samparuto, Samparuto que arranca para Esportivo, la pide Quintero, la tiró Samparuto, muy larga, no fue pase, no fue tiro al arco, se toca la ingle izquierda, no es el tobillo muchacho, no es el tobillo muchacho, se toca, a ver, ahora el tobillo, otro que está, también muy ahogado, Andrés Palacio, correcto, está Quintero en el piso, lo van a tener que atender, partida interrumpida, tengo tiempo para una, carnicería Don Pedro, la mejor calidad en carnes, y los mejores embutidos, las carnes más tiernas, carnicería Don Pedro, en avenida 3773, teléfono 470 063. empezó a calentar Farid, bueno, el Quintero se lo sacan en camilla, Palacio que, me parece que ya, le queda muy poco, y la primer pelota que fue a trabar, en aquel sector, me refiero a Andrés Echenique, también sintió fuerte dolor, bueno, no es una buena noticia, para nada, para nada, para nada, cuando Quintero, sintió el tirón, que después se tocó la ingle, el técnico rápido, miró la hora, y van 8 minutos, la pelota que viene, para el campo deportivo, el gesto que hizo Jarrí, y cuando quedó, así la tiene Bois, para Restamoso, y sale jugando, la para González, Sadra jugando, desde la última línea, la tira para Vanega, Vanega que levanta la cabeza, mira a su compañero, cruzará la mitad de la cancha, la tira largo, pero no llega a destino, allí estaba el Chuque, bocaba para Restamoso, este atrás, para Rubido, Rubido que se la lleva, 10 minutos 20, la pelota que viene por la derecha, cabeza Palacio, la fue a buscar Restamoso, la tiraba, la fue a buscar Palacio de nuevo, y se arroja abajo, Bullotti, sacándola, la pelota no fue ni para Palacio, ni para San Baruto, de todas maneras, Palacio, puso el alma, puso la vida, para ir a buscar esa pelota, ingresa Palacio, se le escapó Retamoso, la tiene Palacio, Palacio que retrocede unos metros, Castellano que la pone dentro del área, se viene el gol de Chuque, se viene el gol de Chuque, ¡el arquero! Le encontró el arquero, no le pudo entrar, bien mal donado, estaba para Esportivo, es increíble, a las espaldas de Androni, entró Maldonado, pero un remate de Castellano, nadie advirtió la presencia de Maldonado, entró cara a cara con el arquero, se le alcanzó, la paró para darse a las manos, es que no llegaba, llegó con el último suspiro, Daniel, Tendría que haberse tirado con la izquierda, me parece que iba a dar más potencia, sale jugando, ahora el equipo visitante, la tiene Defensores, ahí se la llevaba, Panega la pierde con Retamoso, la quitó bien, la tiró para Samparuto, pica Samparuto, Bullotti que se arroca abajo, saca la pelota limpiamente por un costado, y es lateral, 11 minutos y medio, del primer tiempo, 0 a 0 el partido, ya está Esportivo otra vez con 11 jugadores, ya está el flaco Quintero dentro de la cancha, la carta de triunfo del Lobo, es lateral desde la derecha y será para Esportivo, va a reponer el Lobo y lo va a hacer efectivo, la ataca Estelano, la va a poner en juego desde la derecha, Esportivo ataca contra el arco, que da espalda a la sede social, la viene a buscar, Ubaldo, así la tiene el flaco, tiró hacia adentro, pero sale jugando Fabergioti, Fabergioti que toca la pelota para Panega, Panega que toca el esférico y se la lleva, Panega que abre cortita por la derecha, la piden varios, allí Salinas uno de ellos, la entregó muy mal, la regaló un jugador de defensor, se la lleva Palacio, Palacio que la tira para el flaco, se le escapó, la quiso parar, se le escapó y arranca otra vez el equipo visitante, por ahí la tiene Maximiliano Blanco, la tira largo, por la derecha no entra nadie de defensores, el arquero que sale jugando hacia el sector izquierdo, la para Maldonado, Maldonado que la tira por adentro para Martín, Boive que se la lleva, Boive que toca otra vez para el Chucky, volvía para Boive, pero había tres jugadores de defensores, arranca defensores de salto, 12 minutos 40, 0 a 0, la pelota la tira Salinas hacia atrás, la viene a buscar Banega y se la lleva, la toca cortita, basejo hacia atrás, y otra vez la pelota viene para Banega, y Banega que la tira para el jugador, Candia se cruza por así Soria, restaba un jugador del equipo visitante, la tiene Candia, la tira por la derecha, la viene a buscar Andrioni, primero estaba Maldonado, pegó en Andrioni, se va la pelota para un costado, repone Esportivo en su última línea Alberto, no digo hacerle marca personal, pero encimarlo, ponerle un hombre arriba de Banega, que le está manejando la pelota, está jugando solo, solo toma la pelota, el círculo se entrega y de ahí, distribuye el juego a su antojo, es lateral para Esportivo en su última línea, lo va a hacer efectivo, Echenique, viene a buscarla por allí, Samparuto, Ubaldo, Ubaldo que la tiene, la ataqueó, pero no llegó a destino, toca la pelota Banega hacia atrás, para González, a Salía jugando desde la defensa, Blanco que no llegaba, mejor dicho la entregó mal, la viene a buscar, Retamoso, forcejean por allí, sale jugando el equipo de defensores, cambia que la tira hacia atrás, el esférico está en poder de Banega, Banega que está solo en la mitad de la cancha, maneja todo el equipo visitante, la viene a buscar Maximiliano Blanco, la hace correr para Andrioni, primero estaba Maldonado, la pierde con Andrioni, la fue a buscar González, González que la tiene, González que va, González que quiere probar la tira para Andrioni, Andrioni por la derecha, va a sacar el centro de la carrera, pasa del arribo, Cherique que se nota que no puede con su alma, recién engañó a Andrioni, se cayó Cherique, quedó sentilado en el piso, no reacciona el hombre deportivo, por eso vino libremente el centro, el cabezazo del 9, arriba del travesaño, Daniel. Yo me equivoco, ¿un partido nuevo o es el segundo tiempo que vimos el domingo anterior? Casi el segundo tiempo. Quiero que la continuidad, sí señor, la pelota que viene para la mitad de la cancha, sale jugando Boive, restaba de cabeza por así, era González, le cae para Bucciotti, Bucciotti que sale otra vez para González, González que va a cruzar la mitad de la cancha, la tocaban cortita para Salinas, este para Vanega, solito Vanega, el más cerca estaba a 6 metros, corta y sale jugando, ahora Rubido, Rubido que la tiene, casi la dejaba, casi se la lleva, la tira larga Rubido, pero se va la pelota fuera de la cancha, no tiene precisión esportivo con los pases de unleiner, es que se siente desminuido en algunos jugadores que no están al 100%, y por eso esportivo tiene que doblegarse en el gasto físico, 15 minutos, un cuarto de hora de este primer tiempo, 0-0 el partido, el lobo y el loro, las más sabrosas cremas y heladas artesalaneses son de heladería sana, además helados dietéticos y los sabrosísimos candy, heladería sana en la venida 21, 719, ha habido una falta en ataque, hay un tiro libre que favorece esportivo, hay tres jugadores realmente que no están muy bien, Adrián, cada una en cada línea, fíjate, la defensa es chenrique, la mitad de la cancha de Palacios y de arriba Quintero, el señor Sárez jugando, Soria la tira larga, el hombre esportivo Alejandro Soria, se cayó el flaco Quintero, la revienta creo que fue Pujotti, la pelota le pica a Palacios, pero se le va afuera y es lateral para esportivo, en tres cuartos de cancha desde la derecha, el lateral no va a ser efectivo Castellano, la va a poner en juego, la viene a buscar Samparuto, Samparuto que quiere dominar, se la quitan desde atrás y otra vez lateral, y otra vez esportivo con la pelota, repone desde la derecha, en el arco sur de su cancha, ahí va a entrar el esférico, viene a buscarla Palacios, Palacios que la tiene, Palacios que se la quiere llevar, la perdió y sale jugando Galván, la tira largo y la viene a buscar Rubido, Rubido se le alcanza el arquero, quedó media corta, salió Monti, afuera del área para entrarle con la derecha, cabezazo de Palacios, lo venían empujando, pero sale jugando Bucciotti, cuidado que se viene Defensores, se viene Andrioni, Andrioni con la pelota, Andrioni que va por la derecha, quiere sacar el centro, va a sacar el centro a la carrera, sacó el centro, le pegará el alto gol, gol Salina, gol de Defensores, de salto, se fue Andrioni por la derecha, sacó el centro a la carrera, así de volea, como venía con pierna derecha, Salina, le entró, la puso contra el palo izquierdo de Monti, que voló y no llegó, 16 minutos del primer tiempo, Defensores gana, Defensores se mete, en el Argentino B. y Firadoli de esto sabe un montón, sabe que el número 3 deportivo no está bien físicamente, por ahí volcó el fuego, Andrioni otra vez desbordó, otro centro, un solo delantero, viene el área que era Salina, de volea puso la pelota, lejos del alcance de Monti, para poner el partido 1 a 0, porque hay que decirlo, de los dos, el que mejor trataba la pelota, era Defensores de Salto, y ahí tuvo su premio, en el primer cuarto de hora, se lo dije anteriormente, me parece que es el calco, el segundo tiempo que vimos el domingo en Salto, y me parece que hasta el momento, es justo el resultado que se está dando, está ganando Defensores de Salto, 1 a 0, locura colectiva, en la hinchada visitante, gana el equipo de Salto, y sale jugando, Sandro Aired con pierna derecha, la pelota que va en lo alto, y caerá en campo deportivo, la peinan por allí, se la quieren llevar, resta Castelano, erra, ahora sí te pegó, le robó con la izquierda, y le pegó con la derecha, la pelota se fue por un costado, y es lateral, está desconcertado deportivo, debe barajar, dar de nuevo, porque me parece que, ha sentido este gol, el equipo del Lobo, seguro que sí, seguro que sí, además Salinas, que no estuvo allá, en Salto, por estar lesionado, que es el goleador, del equipo visitante, realmente, un golazo, la empalmó de aire, ahora lo dejaron solo, sí, solo, muy solo, Salinas que viene, Salinas por la derecha, Salinas que se la quiere llevar, retrocede la pelota, para González, se viene González, 18-40, del primer tiempo, gana Defensores, de Salto 1 a 0, este resultado, lo clasifica, al equipo de Salto, corta Palacio, resta la pelota, Galván, el que la viene a buscar, resta Monzo, atrás, para Rubio, Tira el esférico largo, se pierde por un costado, y es lateral, repone ahora, el equipo de Defensores, en su línea media, por ese coro izquierdo, de su salida, vienen a buscarla, por así se la quiere, se va a recandia, resta la pelota, Castelano, pegó en Vallejo, el esférico, por un costado, el lateral, es para el Fortivo, en la mitad de la cancha, Mecaf Argentina, Sociedad Anónima, productores, certificó que Metalúrgico, Mecaf Argentina, Sociedad Anónima, General Bosconi, 425, área industrial de las parejas, teléfono 03471471685, Palacio, que se la quería, se va, la mano de Banegas, lo impidió, y hay tiro libre, en la puerta del área, para Esportivo, desde la derecha, vendrá el envío, el arraquero, que hace señas, para que se ubique, en tres en la trinchera, le va a pegar, veremos, está Martín Boive, que la acomodó, viene el chuque, Maldonado, también para entrarle, 20 minutos, se juegan, de este primer tiempo, pierde Esportivo 1 a 0, hay tres en la barrera, ahí está, los que pidió, el arraquero, el número uno, Sandro Airete, se ubican, le va a pegar, Boive, le puede pegar, por arriba de la barrera, el arquero, está jugando su palo, si va al palo de la barrera, es gol, era, porque puso la pierna, el jugador Salina, que estaba en la barrera, y sacó la pelota, por un costado, repone Esportivo, desde la derecha, se vendrá el lateral, para Esportivo, ahí van varios a buscarlo, la viene a buscar, Quintero la peinó, se chocó Samparuto, con un defensor, y se quedó sin pegarla, la pelota, el esférico fue para, el arraquero Airete, hablaban de que este equipo, fue la mejor de visitante, tiene mucho más espacio, que Esportivo, le está brindando, el espacio que necesita, para mover la pelota, principalmente a través, de los pies de ese número 11, y capitán Alejandro Banega, Banega para Vallejo, Vallejo que la tira atrás, para González, González que se la lleva, González que tiene el esférico, vuelve la pelota hacia adentro, sale jugando, Maximiliano Blanco, y otra vez la pelota, por la derecha, y otra vez se la lleva González, ahora tiene la pelota, y no se arrima, ningún jugador de Esportivo, la pelota, ahí alcanzó a interceptar, Martín Boive, la tira para Palacios, Palacios se apuró, la pelota que vino, para Galván, Galván que también la entrega mal, pegó en retamoso, recupera Boive, la tira para Samparuto, posición prohibida, de Ubaldo Samparuto, y habrá tiro libre para, el equipo de Salto, en la línea media de Esportivo Alberto, muchos gestos del técnico Diego Llarvide, principalmente al Chucky Maldonado, para que progrese en ataque, está muy atrás Esportivo todavía, viene la pelota, en poder del equipo de Salto, y la tiene Candia, Candia que se la lleva entre dos jugadores, no lo deja Castellano, alcanzó a pellizcarsela, pero le cae a Banega, le pega a Banega, viene la pelota para Salina, salió el arquero, que solo, que solo que entró Salina, digo, quien lo tenía que marcar, así en la última línea de Esportivo Alberto, y Esportivo provocó la posición adelantada, el número 3 de Chenique, habilitaba a todo el mundo, realmente, Esportivo está desconcertado, sale Bullotti, desde la última línea, y viene para González, González que la tira hacia adentro, 22 minutos del primer tiempo, la tira a largo, cuidado, cuidado, que se va Andrioni, se va Andrioni, se va Andrioni, saca el centro, la pide, por así Vallejo, restó la pelota, el jugador era rubido, ay, 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 la última línea de Esportivo, viene a buscarla por así Valleja, recupera la pelota y la tira atrás, el esférico para González, corre el sector derecho, Andrioni se está haciendo un picnic, la pelota que viene así, sale jugando otra vez para Andrioni, el hombre que sacó el centro en el gol, Andrioni que la toca hacia adentro para Maximiliano Blanco, y Blanco que hace correr la pelota, el esférico está en poder de defensores, la viene a buscar, por así Salina, se viene Salina entre 3, alcanzaron a sacarse la Soria, la tira la pelota por la derecha, para el jugador Castellano, Castellano que hace correr el esférico, resta Bullotti, resta también para que el sector rubido, el que la viene a buscar es González, González en el círculo central, se la deja Vanega, Vanega que la tiene, Vanega que se la lleva, Vanega que abre la pelota cortita, Esportivo está quebrado en la mitad de la cancha, Alberto. Se le viene mucho, yo pregunto, quizás es la pregunta mía, se irresoria, ¿está mucho menos Martoglia, que el pelado Echenique, para marcar en ese sector? De todas maneras, hay problema no solamente del sector izquierdo, hay problema en la mitad de la cancha, que nadie toma nada, Alberto, ese es el problema también deportivo, se lo entregan servido, como un lechoncito, con la manzana en la boca, allí la viene a buscar, se la quiere llevar, el jugador deportivo, pero había falta en ataque, de un hombre de defensores, que era Vallejo, y hay tiro libre, sí, dígame Daniel. Más allá de la infracción, me parece que segundo error del Tato Soria, y el Colo me lo va a decir, si estoy errado o no, si vos salís a cortar, a tu izquierda, cortá con la pierna izquierda, no esperés cortar con la pierna derecha, porque hacés un paso menos que el delantero. Claro, seguro, pero deportivo está partido. La pelota que viene por así, le va a pegar Palacio, le pegó, de media distancia, arriba del travesaño, muy alto, de todas maneras, vale, vale porque es la llegada más clara, que ha tenido el esportivo. Creo que de los que están relacionados, Palacio, es el que más empuje, más gana, le ha puesto a este partido, el que más busca, es el número 8 de esportivo. 24 minutos, se pierde esportivo, 1 a 0. En bicicletería, catena el mayor stock de la ciudad, en bicicletas, motos, ciclomotores, ciclo a triciclos, además, rodados infantiles, triciclos, andarines, karting, monopatines, pelotas de fútbol, bicicletería, catena, en calle 2917. Retamoso que tocaba para Castelano, entregó mal la pelota, y sale jugando por así Galván, el que la viene a buscar es Rubido, y otra vez la pelota para Retamoso, Pablo Retamoso hace un cambio de frente, debe retroceder varios metros, mal donado, se hizo de la pelota, la tiró por arriba, la viene a buscar por allá, Martín Boíbe, forcejea, la saca, González al córner, hay córner para esportivo, desde la izquierda muchachos. Es el primero para esportivo, y lo hace Boíbe, va a entrarle Martín Boíbe, desde el sector izquierdo, se van a cumplir 25, del primer tiempo, pierde esportivo 1 a 0, le va a pegar Boíbe, con pierna izquierda, va a venir el centro, viene el centro, cabezazo de Quintero, arrestó la pelota, Favar Chioti, la viene a buscar Palacio, fuera del área, Palacio que le pegó, la pelota que se le fue, muy alto, totalmente desviado, salida desde la valla, y eso para el número uno, aire de defensores Alberto. La esperó, la esperó, la midió, la midió, la midió, cuando remató, la tiró muy lejos, estaban todos sus compañeros, visitando el área de Airet, realmente se perdió una buena oportunidad esportivo, que lentamente intenta, los ponchazos, con mucha vergüenza deportiva, ir a buscar el arco, visitando. Viviente en información de sexta división, Eliana nos cuenta, en séptima recordemos, al más fuerte le ganó 3 a 0 argentino, ya estamos en unos minutitos con la información de sexta, hay lateral que favorece a defensores de salto, ingresa la pelota por así Galván, la puso en juego, la para, la tiró de primera cambia, la tiró hacia cualquier lado, una especie de chilena, se le fue hacia cualquier lado, es lateral, repone esportivo en su línea media. Carduzi SRL, materiales para reconstrucciones, ofreciendo su producto Cardu Mix, hormigón elaborado, atención profesional con años de experiencia, en calle 5 y 10, teléfono 471492, y las parejas. Ese bullotti corre por toda la cancha, pelota muy bien, está Debo Ibe, para el flaco, Quintero que engancha, se viene el empate, se viene el empate, se venía el empate, Quintero no pudo sacar el centro, y otra vez el flaco, ahora sí saca el centro, entraban varios las pelotas, alcanzan a sacarla, González para Maximiliano Blanco, y cuidado que se viene, cuidado que se viene Defensores Blanco, que la tira largo, la cubre por allí, rubido, y salió Larquero, monte afuera del área, viene a buscarla otra vez, el Defensores, era Fabergioti, el árbitro dice que no hubo falta, la pelota que viene por la izquierda, para Maldonado y arranque esportivo, y Maldonado que va, saca el centro, restó de cabeza Fabergioti, la pelota que se va, y el lateral, es esportivo, desde la izquierda, hay un jugador de Defensores, que está en el piso, ¿quién es Arnaldo? Ahora bien, es el 1-6, el que quedó sentido exacto, el jugador Bugioti, la pelota, Monti está como libero, Monti tiene que estar muy atento, ya sacó dos pelotas fuera del área, porque la velocidad que imprimen, de mitad del cancha hacia arriba, los pelotazos largos, que van hacia el arco de Monti, Monti tuvo que salir ya dos veces del área, para rechazar con su pierna, está muy atento, hasta ahora el 1-1 deportivo. Chicos, ¿sí la escuchó? 0-0, sexto división entre Alma Fuerte y Argentino, estamos a tres minutos de que finalice el partido. Gracias Eliana, por lo de chico. Jóvenes. Muy bien, ahí lateral para deportivo, desde la izquierda, lo van a tener que sacar, o no lo sacan, sí tiene que salir, lo están atendiendo a Bugioti, en el círculo central, el partido está interrumpido, tengo tiempo para una en la radio. Gomería Piero Bono, cubiertas para todo tipo de maquinaria, hace todas las marcas, y los mejores precios, en cubiertas para camiones, tractores y cosechadoras, en ruta 178 de Las Parejas, teléfono 471493. Y el domingo el marco que tendrá esta cancha, porque el domingo se juega el clásico, aquí en cancha deportivo. Así es, el domingo el clásico, aquí en cancha deportivo, volviéndole la visita de aquel partido, que se jugó en cancha de Argentina. Ah, perdóneme, bueno, es lateral, no creo que siga Bugioti, es lateral, es deportivo desde la izquierda, lo va a hacer efectivo, Echenique se queda momentáneamente con 10 jugadores, la visita está muy cerca, le dice al árbitro Echenique, ahí va a hacerlo efectivo, ingresa la pelota, viene en barrio a buscarle, la requiero, Airete, la prende arriba de la cabeza, de Samparuti, saldrá jugando, para el equipo visitante, con la mano por la derecha, el esférico está en poder, de defensores la tiran largo, buscando la Vallejo, el que restaba por así es Rubido, y viene el esférico, lo restamos atrás para Castelano, y sale jugando Tatá, y la viene a buscar, Palacio, se la quitaron, arranca por así, Candia, Candia que va, Palacio que lo sigue, lo acosa, Palacio que se cae, resta la pelota, Castelano, bien Tatá, bien Tatá, tratando de sacar la pelota, y ahora la terminó tocando, Candia y se fue por línea de fondo, salida desde el arco, y ese par esportivo, otra vez con 11 jugadores, Busotti está en la cancha, en el equipo de defensores, sale jugando el arquero, y viene la pelota de Monti, la tira por la derecha, ahí la fue a buscar, restando Galván, salió jugando, Candia hacia adelante, para la pelota, Castelano, Castelano que la toca, buscándolo Martín Boive, Boive que se la quiere llevar, Boive que la tira largo, Boive que va a buscarla, Boive que tiene, Boive que va a salir, la tiró para Palacio, se viene Palacio, saca el centro, Pive, ahí está, Palacio que va, y saca el centro, se le empate, y saca el centro, se le empate, no el centro por arriba, la tiró bajo, la hizo toda bien Andrés, y no le salió el centro, Busotti se la sacó, el esférico está en poder de defensores, viene la pelota a largo, el que resta para el esportivo Rubido, el que se la lleva ahora, era retamoso para Boive, la viene a buscar, era el jugador Samparuto, pero restaba Fabergiotti, tocan la pelota por la derecha, se viene el flaco Andrioni, se viene Andrioni, Andrioni que va, Andrioni que la tira para Vallejo, Vallejo que se hace del esférico, Vallejo que retrocede para Maximiliano Blanco, y este la tira para Vanega, Vanega que abre, se mete Candia, está solo, se mete Candia, se mete Candia, se va Candia, se cruzaba, le pegó el arco, abajo, contuvo Monti, está perdida la defensa de esportivo, no, yo lo voy a corregir, los volantes, los volantes lo dejan venir, solo, a los volantes o a los delanteros de defensores, la defensa pobre hace lo que puede, tiene razón, tiene razón, tiene razón Don Leiner, tiene razón, ahí la pelota, está en poder, Vanega, tira el esférico por la derecha, él le va a buscar, el flaco Andrioni para defensores, la tira largo para Vallejo, cuida lo que se viene Vallejo, son dos que atacan, dos que defienden, dos que atacan, dos que defienden, la pide para así, le pega, le pega a Candia, Candia se devoró, perdón, era Salina, 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 pegó la pelota, en el jugador Rubido, el gol que acaba de perderse, defensores del salto, pudo haber sido el gol de la clasificación, cuidado muchacho con esa, parece que como que sobrando, jugosa pelota la gente de defensores, ahora si me tiene ese gol hermano, un shot y que la tira para Andrioni, Andrioni que se viene, Andrioni que va, abajo sacándose la Soria, la viene a buscar, arranca Maldonado, se la lleva Maldonado, estamos casi en 32, posición prohibida de Quintero, que protesta, se puede ganar una amarilla en cualquier momento, y ya hay tiro libre, favorable a defensores del salto, para cortes y plegados de chapas, y corte a pantografo, MTSR, la Industrias, una empresa que trabaja bajo normas de calidad, en calle 25, 559 de las parejas, teléfono 471, 557, sale jugando, Faber Gioti, para defensores, la tira por la derecha, para Vallejo, resta Soria, alcanzó a ataquear, la Martín Moíbe, rebotó y la tiene Martín, y la toca atrás para Retamoso, y este sale jugando por la derecha, para Castelano, sale jugando, Tatá, la tira para el flaco Quintero, abre la cancha por la derecha, para Palacio, este atrasa para Castelano, Castelano que toca hacia atrás, para Retamoso, este de primera, tocándola para Boíbe, viene por la derecha, Tatá que la para, Tatá que la tira por arriba, y el esférico caía, por así para Galván, sale jugando, el equipo visitante, la tira en largo, pero la para, el jugador Soria, se la lleva Alejandro Soria, gana Defensores 1 a 0, la pelota que va a largo, y el que resta es González, Leandro González la tira hacia adentro, Maximiliano Blanco, que salió jugando para Vanega, Vanega para Andrioni, Andrioni que se viene, Andrioni que la tiene, la tira para Vallejo, Vallejo que se va por la derecha, Vallejo que la tiene, y se la sacaron, al lateral, la tocó el jugador Soria, y es lateral, repone, ahora, ya, a la altura de la 18, de Esportivo, de cara la 18, el jugador Andrioni, vuelve la pelota para Vallejo, vuelve para Andrioni, Andrioni que quiere sacar el centro, se quiere ir, no lo deja Echenique, alcanzó a sacar el centro, de todas maneras, Andrioni siempre saca el centro, Don Leiner. Sí, aquí yo creo que nadie lo puede parar Andrioni, siempre ha llegado, y producto de un desborde de él, vino el primer gol del partido, el único gol del partido. Sale jugando, restamoso, tira la pelota para Quintero, se viene Quintero, engancha Quintero, se chocó, no le van a cobrar falta, Quintero, Quintero cuando ya lo había superado, tiene que ir a buscar la pelota, pero no le va a provocar la falta, para que la neutro compre. Viene a buscarla, vuelve la tira atrás, para Retamoso, Retamoso que cambia de frente, la viene a buscar Echenique, allí está el pelado, la tira de primera, adentro del área, la peina Quintero, la va a buscar por la derecha Palacio, quiere sacar el centro, sacó el centro Palacio, Samparuto, Quintero, dos cabezazos dentro del área, nunca es gol, o por lo menos, algunas veces no es gol, esta vez no fue gol, no siempre es gol, exactamente, que bien se la puso Palacio, para la cabeza de Samparuto, este para Quintero, saltó, le ganó, pero con mucha debilidad, fue a las manos del arquero Irving, viene la pelota, en poder la hizo bien Samparuto, seguro, la pelota que viene, del jugador Bullotti, la tiraba por la derecha, alcanzaba a tocarla, abandonado el esférico, para un gotado en lateral, este es defensor de salto, en fundición de acero y nodular, lo mejor en Magmetal, calidad a su alcance, Magmetal Sociedad Anónima, área industrial de las parejas, el teléfono 470815, ingresa la pelota González, el que resta el esférico es Soria, para esportivo González, otra vez la tiene para defensores, la recupera el pelado Chely, que viene para Retamoso, sale jugando por el sector derecho, para Castelano, este de primera para Palacio, volvía atrás para Tatá, Tatá que se la lleva, y viene para Retamoso, Retamoso para Tatá, Castelano, la pide Boíbe, toca la pelota atrás para Retamoso, sale jugando, esportivo, me parece que ya le encontraron la vuelta, los jugadores de atención, es que esportivo va por arriba Adrián, cuando el equipo de Salio le juega por abajo, esportivo le juega por arriba, la pelota que iba por la bonita, le fue a buscar Palacio, se perdió un esférico, por un costado, esta pelota por ejemplo, la primera ganada esportivo, Boíbe se dejó Palacio, Palacio Boíbe, y la pelota se fue afuera, 35 minutos, estamos a 10 del final del primer tiempo, está ganando defensores de salto, 1 a 0, con este resultado, se clasifica defensores, se viene a buscarla, Boíbe, Boíbe, que le pega la pelota mansamente, fue para el arrequero, Sandra Airete, que saldrá jugando para el equipo de salto. IMD, de Castelano, hermanos, tornería, mecanizado de piezas, CN6, centro de mecanizado, fábrica de dosificadores, y placas de siembra, IMD, en ruta 178, número 941, restó la pelota, el pelado de Cherique, las va a buscar a Samparuto, Samparuto que la tiene, Samparuto que retrocede la pelota para Maldonado, Maldonado que se la quiere llevar, la tiraban hacia atrás, Retamoso que es de tirar la pelota, más atrás la regaló, se la lleva a Salina, se viene Salina, se viene Salina, Salina que va, la pide Vanega, la pide Vanega, se viene Salina, le pega Salina, al arco, se requita, que se requita, que horror, de Retamoso, en la mitad de la cancha, regaló la pelota, para Salina, Retamoso tiene la costumbre, se da vuelta, y siempre toca para atrás, Alberto, no me sorprende, Adrián, no me sorprende lo de Retamoso, regaló una pelota, para el contragolpe, para el segundo gol, servido, que desperdicia, el equipo de defensores, Retamoso, lo dijo con, lo pongo porque tiene experiencia, que aplique, esa experiencia en el partido, viene a buscarla, González, la tiene González, que la tira hacia adelante, se lo perdió, otro más que se pierde, el equipo de salto, otro gol más, digo, la pide a buscar, Vallejo, la pierde con Maldonado, arranca el chuque, para Esportivo, la tiraba hacia adelante, lo marcan, casi le diría, hombre a hombre, el jugador Fabergiotti, al flaco, Ubaldo Samparuto, cosa que Esportivo, no hace con Vanegas, desconcertado Martín Boyue, en la mitad de la cancha, por el mal funcionamiento, que tiene Retamoso, fíjate cada vez que recibe, Castellano por derecha, lo que hace Boyue, tirarse hacia la derecha, y mirarlo a Palacio, a ver cómo está, tenés razón, no está jugando bien, Retamoso en el medio, cómo estará Farías, digo, para entrar, la pelota que alcanza, cabecearla Fabergiotti, estaba mirando el banco de suplentes, Farías, que no está al 100% físicamente, y Colimedaglia, que también el domingo anterior, no tuvo una buena tarde, la pelota que viene a buscar, se la quiere llevar, Palacio, se pelea la pelota, la tira por la derecha, la viene a buscar, Tata Castellano, 37 minutos, 20, el primer tiempo, gana Defensores de Salto, 1 a 0. Alfredo Martinelli, todo para beber, jugos, gaseosas, cervezas, vinos, chobillos, barras y rolitos, en la avenida 16, 733, teléfono 471, 604. ingresa la pelota, Galván, la viene a buscar, por así, se la quiere llevar, Candia, restaba, el jugador Rubio, el esférico está en poder, así, sale jugando, Vanega, Vanega, que va, Vanega, que tocaba, el que restaba la pelota, era Soria, viene a buscar, la retamos, la tira para el flaco, Quintero, se viene Quintero por la derecha, hay un solo hombre, en el sector central, debe hacer la pausa, esperar que se arrime otro, tocaba la pelota, hacia atrás, se recuperan, y sale jugando, creo que es Maximiliano Branco, y la pelota está en poder, el equipo de salto, hay falta de Retamoso, y estero libre, en la línea media, para el equipo de salto, Alberto, cómo va a llegar el empate deportivo, si tomó la pelota Quintero, tuvo que hacer la pausa, esperar que los volantes, o su compañero delantero, llegara al área, así es imposible, la viene a buscar, Palacio, la careció hacia adentro, hay falta contra Palacio, y estero libre, para el deportivo, un metro dentro del campo, de Defensores, 38 minutos, 30, la toca Castellano, para Retamoso, se la lleva Retamoso, sale jugando, David, toca la pelota, buscándolo, aquí entero, la para del pecho, de media vuelta, sacó el centro, se la sacó el buche, el marcador central, el jugador, Tava Reggiotti, y sale jugando Vanega, y se va Vanega, en campo deportivo, cuidado que se viene Defensores, por el sector izquierdo, es Vallejo, Vallejo que engancha, allá adentro, la tira para Vanega, ya pasó de largo la pelota, y que resta ese Chenique, la contra es del Lobo, se viene Chenique, 39 minutos, la pelota para Samparuto, lo sale a buscar Fabergioti, la tira atrás, para Maldonado, la viene a buscar Quintero, la peinó Maximiliano Blanco, Quintero que la va a buscar, por la derecha, quiere sacar el centro, que lindo centro, cabezazo, de Hualdo Samparuto, arriba del Travesaño, y hay salida desde el arco, y será para Defensores Alberto, ¿sabes por qué no le pudo dar dirección a la pelota? Porque en el aire lo desplaza, inteligentemente el Defensor, lo tocó, lo desacomodó, por eso no le pudo dar dirección, en este centro de Quintero, se estuvo la cabeza de Samparuto, para el empate, pero, es el tercer gol, se pierde el equipo, de Defensores, llegando de contragolpe, en ese tercer gol, que vos decías Alberto, que se perdió, a ver, venía, venía a estar a Castellano, había quedado en ataque, nadie, nadie lo relevó, ni el 8, ni el 5, restamos, que la tira para Castellano, se viene Castellano, pelota dominada, y un hombre deportivo, que está en el piso, la viene a buscar, la venía a buscar, el jugador Samparuto, alcanza la pelota, no es una, alcanzar la pelota para el arquero, ¿no? Nada, porque no hay intenciones, bueno, está bien, no sé si no hubo intención, González, que se va a llevar, el árbitro, es un sabio, lee la mentalidad, porque el arquero que es cura, no le va a mentir, salina, salina, que la tira hacia adelante, cuidado, cuidado, que se viene Candia, se viene Candia, y enganchó bien Castellano, bien Tatá, lo más parejito, de la última línea deportiva, en la tarde de hoy, la viene a buscar, y la para de pecho, el flaco Quintero, la pelota, y falta de Quintero, puso la plancha, dice el árbitro, contra el jugador, Vanega, y hay tiro libre, y favorece, ahora, a defensores, le protesta algo Quintero, sale jugando Vanega, la tira para Candia, resta por así Rubido, y la viene a buscar a Palacio, y arranca Palacio, 41 minutos, se van a cumplir, el primer tiempo, pierde Esportivo un a cero, retrocede la pelota, Samparuto, la pierde otra vez, Retamoso, el que la recupera, por así, ese Castellano, un rebote, y le cae otra vez a Vanega, Vanega que la tocan, para el flaco Andrión, y se viene Andrión, y le pegó, el flaco es bueno para sacar centro, no sé, para pegarle al arco, esa no le salió, pero los centros, le salen espectacular al flaco Andrión, yo quiero destacar también, el buen trabajo de Rubido y Soria, en el fondo deportivo, viene la pelota picando, hasta la puerta del área de Defensores, Ubaldo que buscaba la pelota, Palacio que se atira para Quintero, había pierna levantada de Quintero, pide, protesta, el flaco Quintero continuamente, la viene a buscar Castellano, Castellano, le rebotó la pelota, en Candia, recuperan, y otra vez Castellano, la saca por un costado, y es lateral, pide a Defensores, ¿Cómo se enoja el ataque con su compañero? Están parados, ¿Quién se enoja, Tatá me decía? Sí, 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 y cesa la pelota Galván, el esférico está en poder de Vanegas, 42 minutos, le entregó mal, a ver si Sportivo aprovecha ni esta, la pelota que la venía a buscar, un rechazo, mejor dicho, del pelado Echerique, tocaba la pelota, Faber Giotti hacia adelante, no llega a destino, el esférico por un costado, el lateral es de Sportivo. Gobierno Municipal y las parejas, se siempre presenten los grandes eventos, apostando al desarrollo y crecimiento de las instituciones locales. Me quedo con un concepto de Daniel cuando iban 5 minutos, esta es la continuidad, del segundo tiempo que vimos, en salto, hace 6 días atrás, espero que el segundo tiempo, sea también como el primero en salto. Claro, que cambien los roles, ¿no? Ingresando la pelota, Echerique, no la deja picar, Bujotti la tira largo, otra vez de cabeza, Rubido tirándola hacia adelante, rechazando Bujotti, Bujotti es impresionante lo que saca, la pelota la tiene Maximiliano Blanco, la tira, cuidado que se viene Vanega, solito Vanega, como en casa, solito, solito la tira hacia adelante, la va a buscar, Vallejo, se lo perdió Vallejo, se lo perdió Vallejo, no sé qué quiso hacer, me parece que la quiso pasar, por arriba del arquero, y le quedó corta, claro, le quedó corta la pelota, sale, cambia, cambia que la tira en tres cuartos de cancha para defensores, la tiran por adentro, la viene a buscar, Vanega, Vanega, Vanega que la tiene, Vanega que se la lleva, Vanega que la tira por la derecha para Salina, Salina que va a descargar con Andrioni, Salina que quiere hacerla personal, estaba Andrioni solo, ahí está Salina, Salina que le hace unos jueguitos frente a Echerique, ya te había agarrado la vuelta, seguramente le dijo Echerique, tira la pelota para Andrioni, venía para González, atrás para Andrioni, 43 minutos y medio, la luna ya, un cuarto creciente, que ya no se está mirando, desde el sector este, restando la pelota, el jugador es Echerique, por un costado, y es lateral, y favorece al equipo deportivo, en 43-40 del primer tiempo Alberto, tuvo que salir muy lejos, Soria a cortar, por eso quedó cara a cara, Vallejo con el arquero, se la tiró por arriba con Trullo Bumonti, porque se viene muy solo Vanega, tuvo que salir del fondo a cortarlo Soria, después me dice cómo se mejora esto, para el segundo tiempo Alberto, es muy fácil, la pelota que viene a buscarla, y sale jugando, y la Boive, la tiraba para el Chuque, la pierde con Andrioni, falta dice el árbitro, salió jugando Soria, la tira por la derecha para Castellano, 44 minutos y algunos segundos, el primer tiempo, quedó corto el pase, dividida la pelota, Castellano se exigió, salió jugando Vanega, buscándolo a Candia, la pelota se va a largo, sale Monti afuera del área, la tira un poquito para adentro, y se hace el reférico, ahora sale con el pie derecho, la tira larga, buscándola a Samparuto, la peinó Samparuto, la fue a buscar Quintero, lo han marcado, hombre a hombre, a Samparuto y a Quintero, no lo han dejado mover, en todo el primer tiempo Alberto, está bien, ellos creo que han aprendido la lección, la pelota que viene a buscarla, Quintero pifió, ahora la recuperó, pero sale jugando, el equipo de defensores, cuidado, son dos que atacan, dos que defienden la pelota, iba a buscarla Salinas, dice el árbitro, que no hubo falta de Soria, se fue el reférico, pegó en el banderín, y no se fue, creo muchachos, así, pegó en el banderín, y no se fue, me dio la impresión, saldrá jugando Monti, no fue nadie a buscarla esa pelota, es que todos se quedaron pidiendo la falta, el árbitro bien, me entendió que no, ya comenzamos a transitar, tiempo adicional del primer tiempo, gana defensores, de salto, uno a cero, correcto, gracias, Colo, la tiene Andrione, la tira para Vallejo, la pelota viene atrás, para Maximiliano Blanco, y arranca, y Maximiliano Blanco que la tiene, y Blanco que toca hacia adelante, pero la entregaron mal, el esférico viene a buscarla, Palacio y arranca, transporta la pelota, cruza la mitad de la cancha, trancó largo, allí está, la tira por la derecha, la viene a buscar, Quintero, Bullotti, 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 lo mejor del equipo, impecable me dice Daniel, comparto lo que me dice, impecable de Bullotti, lo mejor de los defensores de salto, es la misma velocidad de Quintero, lo que él sabe tener, es lateral, desde la derecha, y es para esportivo, ya se hace efectivo, la pelota que va a largo, Quintero que la peinó, las manos, y el cuerpo de Airet, contiene ese esférico, y sale jugando para los defensores, Auditore, asesoría profesional de empresas, Auditore, teléfono 471266, y 471050, recién le saben que Quintero va a ganar, tienen que ir detrás de él, a buscar el cabezazo, para poner en el fondo del arco, cabelló Quintero, nadie se anticipó, a las manos del arquero, está muy retrasado, mal donado, es que apareció muy poco en el partido, la pelota, está en poder de defensores, 46 minutos y medio, las bebés vienen a tocándola, para Salina, autor del gol, Salina que se la lleva, Salina que la toca, cortita volvía para Salina, se cruza bien Soria, recupera la pelota, Vanega, Vanega que se la quiere llevar, no lo deja Retamoso, y el esférico lo saca Soria, pero no hay nadie de esportivo, por el sector izquierdo, recuperan la pelota, muy fácil esportivo, está quebrado en aquel sector, no contienen a nadie, en la línea media, muy bien el esférico de Vallejo, se la lleva, Vallejo que va, Vallejo que quiere sacar el centro, la viene a buscar por así, Candia, le quiere pegar, retrocede para Vanega, Vanega debe retroceder mucho más, para hacerse del esférico señores, el árbitro del partido, el Barracín, dice que el primer tiempo se ha terminado, está ganando, defensores de salto, con gol de Salinas, a los 16, 1 a 0, 95.5, más que un rango, todo un cervezo, rango las parejas, ¿y el? ¿cómo se duele el testo? Ay, poniendo huevo, voy corriendo un poco más, ahí estaba la parada, aquí el subido, ¿cómo está, hombre? ¿duele? ¿no es? Bueno, ¿cómo se duele el testo, Martín? Hay que meter, hay que meter, falta mucho, ¿cómo se duele el testo? ¡Jueganla, hay que sellar la piel! ¿por qué esportivo, ¿por qué esportivo el testo tan fácil? Ah, en seguridad, todavía bien, también, directamente para adelante. Ahí estaba el muchacho, ¿cómo se duele el testo, Martín? No, con huevo y, y con, como jugamos siempre. ¿por qué se duele tanto la pelota? Ah, estamos, bueno, pero bueno, ahora vamos a tratar de, ahí estaba la parada, entonces, Luciano, ¿cómo estás, Luciano? ¿bien? Ahí se va el muchacho, de, de, de esportivo, bien, ahí vienen los jugadores de, ¿te quiero pasar? vale, Manegra, ¿encontraron el gol y la estabilidad? Sí, gracias a Dios, no, 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 bueno, ahí estaban los jugadores, ¿no? y estaban los muchachos también, de, de la visita, voy a ustedes. Sabe, que está a 45 minutos, y con un gol a favor, de lograr la clasificación, los últimos 45 minutos, ¿se vienen, para esportivo, o se vienen, para defensores de salto? ya está todo preparado para el arranque del segundo tiempo de este partido, el árbitro, silbato en la boca, mira su cronómetro, ya lo puso en funcionamiento, señores, mueve esportivo, arrancó, los últimos, arrancaron los últimos 45 minutos, del argentino B, para esportivo, la digo, en este, en esta etapa, ¿no? La pelota que viene a buscarla, se la lleva a Samparuto, Samparuto que la pierde, la quiere recuperar, la toca atrás, para Echenique, sale jugando, viene a buscarla Maldonado, Blanco que la quita para defensores, la tira a Vanega, sale, la requirió como un libro, como dijo Alberto, ¿no? Sacando la pelota, así Maldonado que la tira por la derecha, la viene a buscar a Palacio, arranca Palacio con pelota dominada, la perdió, y arranca, y cuidado que se viene, defensores, cabezazo, de Tata, pero estaba todo inválido, había posición adelantada, un hombre de defensores, sale jugando, Reta Mosso la viene a buscar, Martín Boive, Boive que la tira hacia adelante, resta a Bucciotti, el Férico está en poder, el flaco Andrioni la pierde con Echenique, viene a buscarla Maldonado, se va Maldonado, la pierde con Blanco que le comete, falta, y es tiro libre, y favorece ahora a Esportivo, si que me llama, no, te comentaba, que el hombre que está hablando de cinco amigos, es el veedor de AFA, correcto, ahí tiro libre, favorable a Esportivo, unos 35 metros del arco, del número uno Airete, bien chanfleado desde el sector izquierdo, vendrá el envío, le puede pegar Boive, también está el chuque, le pega Boive, busca el centro, pero se fue cerrando, sin problemas, la pelota a mano, del número uno Airete, en un minuto y medio, del segundo tiempo, MECAF Argentina, Sociedad Anónima, Productores Bicoque Metalúrgico, MECAF Argentina, Sociedad Anónima, General Moscoli, 425, Aria Industrial de las Parejas, teléfono 03471471685, es lateral, que no va a ser efectivo, Gable Van, que no encuentra la pelota, allá detrás de los carteles, y otro punto en contra para Esportivo, va a ser las agujas del reloj, que comienzan a correr inexorablemente, restando la pelota, era el jugador Rubí, ahora el que la saca es Castellano, la pelota había vuelto, la viene a buscar, se la lleva Echenique, corre Echenique, pero hay falta del flaco Andrioni, estilo libre para Esportivo, toca la pelota Maldonado, la viene a buscar Boive, pone el cuerpo y gana Ubaldo, Samparuto la puso por arriba, la viene a buscar, Boive choca, y ahí falta en ataque, falta en ataque de Boive contra Bullotti, ahora se tira en el suelo Bullotti, se va a quedar un tiempito, como para que pasen un par de minutos, que le viene bien al equipo de defensores, pero Boive no podía dejar que el hombre rechace, Boive tenía chance de llegar a esa pelota, por eso fue a buscarla, llegó primero el defensor, y con el hombro lo tocó, 2 minutos 50, segundo tiempo de este partido, que está ganando defensores 1 a 0, decía antes, son los últimos 45 minutos de Esportivo, en este Argentino B, y son los últimos 45 minutos, del equipo de defensores, en esta promoción, o desciende, y se queda donde está, o asciende al Argentino B, así es, así es, dentro de 40 y pico minutos, habrá festejos aquí en esta cancha, de un lado o del otro, sí señor, se va, lo van retirando fuera del campo de juego, se queda, con 10 jugadores, momentáneamente, el equipo, visitante, está Bullotti, lo están atendiendo, sí, ha puesto la vida en cada pelota, Bullotti, impresionante, para mí lo mejor de defensores, sale jugando el arraquero, Airete, con pierna derecha, pelota, que va largo, buscando el sector derecho, Andrioni, que la venía a buscar, y se le fue el esférico por un costado, es lateral, que lo hace efectivo, rápido Echenique, ya la puso en juego, viene a buscarla, Samparuto, lo tomaban, y hay falta, se enojó Samparuto, la falta fue de González, es tiro libre, desde la izquierda, Esportivo, que se arrime, Esportivo, que busca el empate, con el empate, le alcanza Esportivo, para permanecer en el argentino, Bedon Leiner, limpio este partido, Aireano, hay amarilla hasta el momento, va a venir el envío, le va a pegar, Maldonado desde la izquierda, con pierna derecha, dos hombres que forman la barrera, viene el centro, quedó corto, el bochazo de Maldonado, la sacaron, la viene a buscar, así Echenique, la tira hacia adelante, alcanzan a restar la pelota, era Candia, va a buscarla Castelano, desde la derecha, la tira por ese sector, por ahí se viene Boive, Boive que la va a buscar, hace la pausa, la pide Samparuto, perdón, era Palacios, tiró el centro, Samparuto estaba en el área, la pelota, la viene a buscar Andrioni, Andrioni que sale, viene el esférico, en poder de Salina, autor del único gol del partido, la tira hacia adelante, restó la pelota, Castelano hacia atrás, casi queda corta, se pararon los corazones, la pelota que viene por Salina, Salina que va, Salina que va, y el gol que se acaban de perder, el gol que se acaba de perder, defensores de salto, Salina se fue por la derecha, por Seguio, sacó el centro, lo dejaron sacar el centro, y no llegó Banegas, pero por un pelito, eh, dígame, realmente, la mala salida de Monti, rechazó muy fuerte una pelota, la tomó Salina, y nació el contragolpe de ayer, se entiende que Portivo, tiene que llegar con más hombres, en el área de defensores, pero ojo, que Rubido, no agarre la balija como recién, porque queda como, pasó Tatá con dos hombres de ellos, Rubido que tiene la pelota, ya ingresó, el jugador que ve a Salina, no, todavía no, y acá dentro de la cancha, con 11 jugadores, el equipo visitante, viene a buscarla, Maximiliano Blanco, Blanco que toca la pelota, para Banega, vuelve para Blanco, en el círculo central, la tira por la izquierda, para Galván, Galván que se la lleva, la hace correr por el sector izquierdo, para Candia, no llega Castelano, se la lleva a Candia, Candia que va a sacar el centro, la toca cortita, para Macejo, se mete Macejo en el área, le tiró por adentro, oh, justo, 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 llegó Rubido, cuando le pegaba a Banega, que solo que estaba Banega, Rubido de atrás, le sacó la pelota, del buche, viene a buscarla ahora, Maldonado, Maldonado que la tiene, que segundo tiempo, la viene llevando, Retamoso, entre dos jugadores, da la vueltita, la toca para atrás, ahí sale jugando, Boive, vuelve la pelota, para Retamoso, Retamoso que tira por la derecha, la fue a buscar, Palacios, y Galván la tira a salto, directamente, con pierna izquierda, se va la pelota, fuera a la calle, es lateral, responde esportivo, desde la derecha, descarga 18, del equipo de salto, membro al lateral, en seis minutos 20, de este, segundo tiempo que gana, Defensores de Salto, 1 a 0, ingresa la pelota, por así, es Palacios, venía a buscarla, Maldonado, la perdió, alcanzan a cabecearla, la fue a buscar Vallejo, por ese codo izquierdo, la alcanzó a tocar, Tata Castellano, para Palacios, se la quiere llevar, el Eferico lo saca, cambia, y es lateral, ya se hizo efectivo, el Quintero que le iba a buscar, una serie de rebotes, y es que sale jugando, es Fabergioti, la tira largo, que poco que lo nombré a Fabergioti, en la tarde de hoy, es que subió toda la marca, Bullotti, el número 6, viene el Eferico, para Soria, Soria que la tira, para quien, para el Chuque, toca la pelota cortita, para Echenique, para atrás, para Soria, la tiran largo, restaba la pelota, el jugador, es Bullotti, resta Maximiliano Blanco, fue para Vallejo, pero resta Tata Castellano, pum, para arriba de Fabergioti, la para de Pecho Rubio, en la mitad de la cancha, se cumplen 7 minutos 20, de este, segundo tiempo, intentan tocar la pelota, en la mitad de la cancha, esportivo, restamoslo para Soria, se viene Soria, la tira largo, lo tomaban a Samparuto, que se quedó, pensando que le iban a cobrar falta, la pelota, que se pierde, por línea de fondo, se viene el primer cambio, de la tarde, cuénteme. Se viene Eduardo Soria, vamos a ver, quién es el que se retira, en el esportivo, Farías, ingresa Farías, y se va el Chuque Maldorado, sí, Farías, sí, el Chuque, que se va, bueno, no lo entiendo, en una de esas sale bien, a los, casi 8 minutos, del segundo tiempo, la pelota, salió mal el arrequero, y rebotó, en Martín Boide, volvió la pelota, para Sandro Airete, ahora sale, jugando con pie derecho, la tira largo, viene la pelota, sacándola, Tatá Casterano, rebota, en Vallejos, es lateral, y favorece, a esportivo, en su línea media, les pido que me cuente, este cambio, Adrián, porque sinceramente, no lo entiendo, como comentario, es cierto, que lo libera Boive, lo manda arriba, lo pone como 5 a Farías, pero, no lo entiendo, sinceramente, la fue a buscar, allá, restando la pelota, Bugotti, es lateral, y favorece a esportivo, en campo de, defensores, ingresando la pelota, Tatá, se la quiere llevar, por allá, va a buscarla, el recién ingresado, Farías, la sacan por un costado, responde esportivo, la toca, Palacios, para Farías, se viene Farías, se cayó solo, Farías, se tiró, el árbitro está muy cerca, no hay que ser tan inocente, el árbitro está cerca, no te va a cobrar la falta, salió jugando Soria, la tira largo, Andrioni, que resta la pelota, como número 4, estaba jugando Andrioni, toca la pelota Soria, la viene a buscar, Retamoso, linda pelota para Samparuto, de primera para Boive, enfrentó el arquero, ¿dónde le pegaste? Boive, no, le pegó Boive, pegó en un jugador, pegó en el jugador, Bugotti, la pelota se desvió, aparentemente, y va al arco, y va al ángulo esa pelota, era imposible, ahí agarrar un gol, la pelota rebotó, el defensor se fue al córner, el segundo, el segundo y Boive va a todo, Boive le va a pegar, creí que estaba en empate de Sportivo, ahí estaba Boive, desde la derecha, con pierna izquierda, viene el centro, el que resta la pelota, es blanco, la pelota se irá por un costado, repone Sportivo, en línea media, del equipo de defensores, casi 10 minutos del segundo tiempo, pierde Sportivo 1 a 0, ingresa la pelota, Castellano, allá la va a poner en juego, la viene a buscar, por aquel sector, era Martín Boive, atrás para Retamoso, cambia de frente para Echenique, Echenique que sale, por ese andarivel por la izquierda, la va a buscar Samparuto, entre dos jugadores, no lo deja González, ahí está Samparuto, forcejea, lucha, se cayó, se tiró Samparuto, retiene la pelota, y estiró libre, ahora, para defensor de salto. En bicicletería, Catena, el mayor stock de la ciudad, en bicicletas, motos, ciclomotores, y cuatriciclos, además, rodados infantiles, triciclos, andarines, karting, monopatines, pelotas de fútbol, bicicletería, Catena, en calle 2917. Resta de cabeza, era retamoso, pierna levantada de Boive, sobre el jugador Faber-Giotti, partido interrumpido, lo van a tener que atender al chico, aparentemente, un golpe en la cara, involuntario totalmente, no tuvo ninguna intención, y habrá tiro libre, jugada peligrosa, no tiro libre, indirecto, para el equipo de defensores. Carduzzi, S.R. materiales para la construcción, ofreciendo su producto, Cardumix, hormigón elaborado. Atención profesional, con años de experiencia, en calle 5 y 10, el teléfono 471492, y las parejas. La pelota la tiene, por así, el arquero Horacio Montique, sale jugando, con pie derecho, la tira largo, allá fue a buscarla, Palacio, le cae a Quintero, taquio para Palacio, se viene Palacio, devolvía para Quintero, Quintero por la derecha, Quintero que va a sacar el centro, Bujotti, 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 sacándola a todas las pelotas, dentro del área, saca Bujotti, el esférico por un costado, el lateral, es ahora para Esportivo, en tres cuartos de cancha, ingresan la pelota, la viene a buscar Quintero, saca un centro afuera del área, no llega, Echenique, llegaba, Retamoso, la pelota se irá por un costado, y es lateral, para defensores, salto en su línea media. Gomería Piero Bono, cubiertas para todo tipo de maquinaria, hace todas las marcas, y los mejores precios, son cubiertas para camiones, tractores y cosechadoras, en ruta 178, de las parejas, teléfono 471493. 12 minutos cumplidos, hasta el segundo tiempo, ahí es lateral, y favorece a Esportivo, lo hace efectivo Echenique, la viene a buscar, Boive cabeceaba, hay falta de Faberciotti, estilo libre, para Esportivo, desde la izquierda, 35, 36, 38 metros, del arco del número uno, Airete, bien chanfleado, desde la izquierda, vendrá el envío, para Esportivo, se acomoda por así, viene el jugador, es retamoso, para hacerlo efectivo, va todo Esportivo arriba, salvo el Arrequero, y dos que se quedaron, en la mitad de la cancha, marcándolo a Salinas, todo Esportivo, dentro del área, de defensores, defensores, todo abroquelado, viene el centro pasado, Quintero que la cabecea, la sacó fuera del área, restaba Vallejo, la recupera Tata Castelano, la tira largo, sale el Arrequero, sin problemas, y sale jugando, adelantado Rubio, ahí sale jugando, la pelota que va largo, de Airete, viene a buscarla, cuidado Salinas, la pelota que va dentro del área, de Esportivo, sin problemas, el número uno del Lobo, y Esportivo se sigue debatiendo sin potencia, con muy pocas ideas, trata de buscar el empate por arriba, por abajo, hasta el momento, aguanta, pie firme la defensa de defensores, la pelota que se la lleva, la pelota que se la lleva, por allí González, la tiraba por la derecha, se fue el esférico, por un costado, es lateral, responde Esportivo, va el esférico, por este lado, la saca, va a ver si yo, tiene esférico, por un costado, y es lateral, y otra vez para Esportivo, si se viene otro cambio, se viene con el nivel del número 15, va a saber quién se retira Esportivo, Andrés Ezenique, se va, se va, bien bárbaro, se va Andrés Ezenique, después me cuenta Alberto, cómo se posicionan, ahora en la última línea de Esportivo, la vio, la mitad de la cancha, la vino a buscar, Samparuto, Samparuto, contra la raza de fondo, la pelota no se le fue, así lo tiene Samparuto, quiere dominar, rebota en González, se va a reférico por un costado, y es lateral, repone Esportivo, contra el banderín del córner, lo va a hacer efectivo, ¿quién es? Faría, sí, me parece, Faría, Faría, la va a poner en juego, la tira para Colimedaglia, tira la pelota hacia adentro, no levantó la cabeza, se la dio a cualquiera, y sale jugando ahora Soria, Soria que toca la pelota hacia adelante, viene el esférico de Faría, vuelve la pelota para Colimedaglia, se da vuelta, se venía Colimedaglia, le cometían falta, es tiro libre, 30 metros de largo, del número uno, Aired, apenas chanfreado, de izquierda a derecha, vendrá el envío, un cuarto de hora, ya del segundo tiempo, el partido, es favorable, a defensores, por uno a cero, le va a pegar, Retamoso, a ver si Retamoso, a ver si Retamoso, la puede meter en el arco de Aired, no, tira buscando un cabezazo, salió el arrequero, no viene nadie, el esportivo, increíble, ahora le pega Palacio, rebota la pelota, en el jugador, era Vanega, el esferico, está en poder de Castellano, tira atrás, sale jugando Colimedaglia, se ha quedado como último hombre, Colimedaglia, Palacio que la tira por arriba, desprolijo el partido, no importa, esportivo que va al ataque, la venía a buscar Quintero, Palacio que lucha, un rebote, Palacio que la vuelve a tener, cobran falta, a Palacio, todo el piso, barrió, cancha, está bien, está bien, esportivo como lo decía Adrián en su relato, desordenado, con mucho amor propio, va a buscar el empate, pero cuidado atrás, que no se desordene, con tres en el fondo, que es esportivo ahora, ha puesto mucho más gente del medio hacia arriba, hay salida para el equipo de defensores de salto, para cortes y picados de chapas y corte a pantografo, MTSR, la industrias, una empresa que trabaja bajo normas de calidad, en calle 25, 559, las parejas, tenéforo 471, 557, falta de tatá castelano, estilo libre, línea media, desportivo, no va a ser efectivo, vanega, está, cuidado que está, salina solo, dentro del área, desportivo, cuánta gente amarilla, cuánta gente de casaca amarilla, dentro del área, viene el remate al arco, sin problema se equivocó, porque si tiraba el centro, había tanta gente de defensores dentro del área, que metía miedo, sale jugando Faría, la tira para Samparuto, le salió mal el cambio de frente, la regaló, se la lleva ahora, Candia, Candia que la tiene Rubido, que lo sale a buscar cerca de la mitad de la cancha, Candia que se la quiere llevar, y se la llevó no más, y quiere sacar el centro, Rubido quedó sentido, viene el centro, solo Vallejo, solo Vallejo, le pasó por arriba, le pasó por arriba, ahí la pelota la lleva Vallejo por la derecha, quiere sacar el centro, esto es peligroso, viene el centro, el gol que se acaban de perder, Vanilla, el gol que se perdió, Vanilla es increíble, con pierna derecha, se fue la pelota al córner, porque pegó de nombre, Desportivo, y hay tiro de esquina, que favorece, ahora defensores, muchachos, muchachos, es el primero, y lo va a hacer Vallejo, me da más ruido, creo, y son seis grababan, le quedó un solo cambio esportivo, va a venir el envío desde la derecha, la pelota la tiene por así, Andrioni, la primera, Vallejo, 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 rebota otra vez, ahora en Coli, Medaglia, y otra vez córner, el peor momento despertivo, de todo el argentino, de apertura y clausura, se va rubido, se va rubido, sentido, y quien ingresa, me decía, Martoglia, Martoglia, muy bien, ya entró Martoglia, a los 17 minutos del segundo tiempo, los tres cambios, ahí su esportivo, se viene el centro, alcanzó a tocar, la reta Monzo, la pelota otra vez, la tiene el defensor, pero se da el esférico por un costado, es lateral, volvía de la posición, adelantada Vallejo, y el tiro libre para esportivo, en condición de acero y nodular, lo mejor en Magmetal, calidad a su alcance, Magmetal Sociedad Anónima, área industrial de las parejas, el teléfono 470815, la pelota de Faria, buscándolo, a Martín Boive, Boive que va, Boive, Boive que saca el centro, el que resta hacia cualquier lado, es el jugador Bucciotti, sí, esportivo es el peor momento, lo decía Adrián, y quedó expuesto recién, al segundo gol, un segundo gol, sería ya el lapidario, para la remontada deportiva, ¿qué cambio se viene? Va a ingresar el número 13, el cambio en defensor, ingresa con el partido, Matías Balcán, se retira el 7, Rosendo Vallejo, muchachos, si no lo dicen ustedes, lo dice la voz del estadio, es que no se entiende, cuando tenemos justo aquí detrás, el parlante, y hay que ubicarse en otro lado, muchachos, imposible trabajar así, en ese sector, se fue, me decían, ¿quién se fue? El hombre del 7, Vallejo, muy bien, en la pelota, dentro del área, le pegó, con libertad, y rebotó, precisamente, en Balcarce, viene el centro, otra vez, para Sportivo, cabezazo de Quintero, totalmente desviado, salida desde el arco, y es ahora para, defensores de salto, casi en 20 minutos, del segundo tiempo, está ganando defensores de salto, 1 a 0, y ahora salva sobre la línea, ahora sí, el arquero ya lo tenía, más chance, sobre la línea, salvaron al arquero, el empate deportivo, que va a ir con todo, buscando, para asegurarse el empate, pero cuidado, le contra golpe, la pelota, de todas maneras, Alberto, perdón a 0, pero del trasero, lo mismo, ahora tiene que jugarte la vida, la vida, Alberto, quedan 25 minutos del argentino, ve nada más, la viene a buscar, se la quiere llevar, Faría, Faría que retrocede para Samparuto, arranca Samparuto, y le falta, falta, tiro libre, falta de Maximiliano Blanco, 20 minutos, se va todo deportivo, arriba, a buscar el cabezazo, es el jugador retamoso, quien le va a entrar, a ese esférico, con pierna derecha, va a venir el envío, hay 12, 4, 5, 6, 7, jugadores deportivos, dentro del área, se amacan de acá para allá, viene el centro, sacándola un hombre, era Busotti, otra vez, Retamoso, la tira a la puerta del área, la viene a buscar Martoli, la cabeció para adentro, le cayó Samparuto, la quiso parar, no le pudo pegar, la recupera Boive, Boive que la tira atrás para Retamoso, fue de primera por la derecha, se viene Colimedaglia, Colimedaglia que va, amarilla para Colimedaglia, se tiró Colimedaglia dentro del área, el árbitro, le dice, levántese, y le va a sacar amarilla, para mí, le cruzó la pierna, Adrián, yo me quedé, quieto, viendo qué es lo que hacía el árbitro, a mí me dejaron muchas dudas, pero, pero, el árbitro estaba muy cerca, muchachos, nadie protestó deportivo, nadie, pero para mí, insisto, le cruzó la pierna al jugador de defensores, bien, muy cerca el árbitro, siguiendo la acción muy de cerca, 21 minutos, se cumplen, el segundo tiempo, sale jugando el arrequero Airet, la pelota que va largo, por ahí, la para, Salinas la perdió, se la lleva Soria, Soria con la pelota, la tira también larga, el que resta es Galván, viene a buscar la Palacio, forcejea, alcanza a tocar la quintero atrás para Soria, este de primera para Restamoso, que sale jugando para Faria, y que la pierde, mira lo que se viene en la contra, la ganó Andrioli, la tiró para Manega, 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 Manega que la tiene, se resbala, Retamoso, se resbala, otra más, la pelota que la tira por la izquierda, la posición adelantada de Salinas, y hay tiro libre para Deportivo, cuánto que perdona Defensores, Adrián, cuánto que perdona Defensores, que está perdonando el Deportivo, no está ampliando esta diferencia, la viene a buscar, Faria se la lleva, Faria que la tiene, Faria que engancha hacia adelante, la fue a buscar Samparuto, Samparuto que engancha, Samparuto que se la lleva, Samparuto que saca al centro, no entra nadie Deportivo, la fue a buscar Palacio, y la pierde ahora con Candia, que la tira por un costado, pegó en Palacio, si no entran muchachos, cuando se vayan por la derecha o por la izquierda, a buscar al centro, si no entran a buscarlo, imposible que se hagan los goles, la pelota que la fue a buscar, Manega, Largo corre Surya, quiere salir jugando desde la última línea, rebotó en Manega, y es lateral para Sportivo en la defensa, así lo va a hacer efectivo Castellano, en el sector visitante, viene a buscar la Sportivo, ataca contra el Arco Orta en el segundo tiempo, va a buscarla Castellano, la tira largo, la pierde así con Bucciotti, Bucciotti que toca la pelota para Galván, Galván queda largo, para mí no, espérame, para mí Manega está bien habilitado, para mí lo ha habilitado Martogli, sí señor, totalmente de acuerdo, sale jugando Surya, Surya para Castellano, Castellano que va a cruzar la mitad de la cancha, 22 minutos 50, ya estamos en la segunda parte del segundo tiempo, la fue a buscar, queda muy poco, la fue a buscar allí Faría, Faría que la tiene, Faría que hace la personal, Faría que se la lleva, viene el esférico para Retamoso, Retamoso que la pasa por arriba, buscándolo a Castellano, Castellano que tiene la pelota, Castellano que va, 23 del segundo tiempo, la regalaron así, restó la pelota a Galván, la viene a buscar Salinas, se le alcanzan de cabeza Surya, a la recuera Monti, este sale jugando para Martoglia, intenso el segundo tiempo, Martoglia esportivo que tiene la pelota, el esférico está en poder, Retamoso la tiro largo, la viene a buscar Quintero, frota la lámpara, maestro, así rebota y sale, Busotti, la viene a buscar Colimedalia que no llega, el que llega es Retamoso para esportivo, Retamoso que toca por la derecha, el esférico que fue a buscarla, por aquel sector Castellano, y viene otra vez para Palacio, y toca atrás para Retamoso, y este de primera para Faría, Faría atrás para Retamoso, Retamoso que toca por la derecha para Castellano, se viene Castellano, se viene Castellano, se viene el centro, sale el arquero, se le escapó, y la reventó, para Regiotti, la pone en la mitad de la cancha, allí la recupera Soria, no te demore muchacho, falta contra Soria, tiro libre, que favorece a esportivo en el círculo central, se ha adelantado ahora Vanega, ya no tiene tanto la pelota, Vanega es un delantero más, junto a Salinas, los hombres, ha dejado Mario Finador en el ataque para el contragolpe, salió jugando, por así, Retamoso, la tira por la derecha, la viene a buscar Castellano, Castellano que la quería poner en el centro, rebotaba la pelota, embarcarse, lateral para esportivo, IMD de Castellano hermano, su tornería, mecanizado de piezas, CN6, centro de mecanizado, fábrica de dosificadores y placas de siembra, IMD, en ruta 178, número 941, es lateral para esportivo desde la derecha, Castellano que va en tres cuartos de cancha, lo va a hacer efectivo desde aquel sector, 24-40 decíamos, la venía a buscar Colibedague, que la resta es Galván, le cae por así el retamoso para esportivo, viene el esférico para Martín Boive, Boive que se la lleva, Boive que la tiene, falta, falta de balcarse sobre Martín Boive, y estiro libre, favorable esportivo, línea media del equipo adversario, allí está, pondrá la pelota precisamente, el jugador retamoso, 25 minutos, estamos a 20, el final del argentino B, allí está retamoso con pierna derecha, están todos metidos dentro del área, todos metidos dentro del área, el color verde es preponderante, por el verde esportivo, y por el verde del loro, viene el centro, un cabezazo a la salida del arquero, el flaco Quintero lo primerió, se le fue por arriba del travesaño, y cobró falta, pero no hubo falta Adriana, cobró falta, si, si, cobró falta, si estaba fuera del área, aparte, lo primerió al arquero, le cabeció primero Quintero, o sea al arquero, tengo duda, cobró falta, no cobró falta, y la pelota le cabeció a Boive, cobró saque de arco, no cobró ahí, saque de arco, hacia ahí y hacia abajo, no, 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 cobró saque de arco, no había falta, si te limpio, de espalda el arco, cabeció, el flaco Quintero lo había, lo había primereado, al arquero Sandro Airete, sale jugando Soria, la tira para Martoglia, Martoglia que se la sebe, levanta la cabeza, Martoglia que la tira hacia adelante, toca por la derecha, la fue a buscar Palacio, se viene Palacio, se viene Palacio, vamos Palacio, vamos Palacio, vamos Palacio, corner, corner para Esportivo, pegó la pelota en el jugador David Galván, y es tiro de esquina para el Lobo muchacho, y es el torcido, igual fue a Boive, está lesionado, está en una pierna, Waldo Samparuto, va a venir el envío, y se va a tener que quedar así, porque no hay más cambio, le va a pegar Boive, así está, me gusta el centro, me gusta el centro, la pelota no llegó al arrequero, le cobraron una falta, lo cargaron al arrequero, y es tiro libre, para defensores de salto, estamos ya en 26 minutos y medio del segundo tiempo. Alfredo Martinelli, todo para beber, jugos, gaseosas, cervezas, vinos, chobi, hielo, en barras y rolitos, en la avenida 16733, teléfono 47164. Sale jugando el arrequero Airete, con pierna derecha, va a la pelota larga, al campo deportivo, resta, pero le cometen falta, Vanegas a Martoglia, tiro libre, Soria que sale desde la defensa, y la viene a buscar, y se la lleva Castelano, la toca para Retamoso, 27 minutos, así está Retamoso con la pelota, y vuelve el esférico para Castelano, Tata que se la lleva por la derecha, Tata que se quiere ir, tocaba la pelota a destiempo, y ahora la cubre por aquel sector, Escandia que está defendiendo, ahí resta la pelota por un costado, es lateral, se desespera el técnico, deportivo así en el corralito, grita, grita, le hace seña, a Retamoso, por acá o por allá le dice, es lateral, y lo va a hacer efectivo Castelano, la va a poner en juego, viene a buscar la colimedalia, se la quiere llevar, enganchó, todos, todos los defensores, que están en la última línea, tratando de aguantar, y de cuidar ese 1 a 0, para defensores vale oro, el grito de Bajorvide, ha manifestado Quintero, el grito de Bajorvide, para que juegue por este sector, que descargue siempre, y por este sector, lo gané está Faría, logró lo que buscó Quintero, todo el partido, la amarilla, a ver Jutti que sale, jugando la tira, por el sector izquierdo, así está, restando Tata Castelano, la viene a buscar Palacio, Palacio que va, Palacio que la tira hacia adelante, arranca Faría, Faría con pelota dominada, para el deportivo, Faría que la tiene, quedan 17 minutos de este partido, viene la pelota para Retamoso, Retamoso que se demora, Retamoso que no se desprende, ahora la tiró, para Boíbe, Boíbe que viene con pelota dominada, Boíbe que va, Boíbe que se mete en el área, Boíbe que la cubre, a ver si saca el centro, el segundo palo, gol de Quintero, gol, 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 gol de Quintero, gol de Disflaco, maestro, maestro, se leó, entrando contra el palo izquierdo, puso el freitazo, la cambió de palo, golazo de Quintero, de cabeza, pero un par, Pasó a parte para el jugador de Boide. Monumental lo de Boide. Se metió en el área. La corteó a lo guapo, a lo macho. Sacó el centro como con la mano. Se la puso al jugador de Esportivo, el flaco Quintero. El pato Esportivo. Esportivo sigue. Esportivo sigue. Esportivo permanece. Y el argentino ve, Alberto. Monumental jugada. Monumental jugada de Martín Boide. Se fue arrastrando gente por la izquierda. Jugó a la línea de fondo. El centro pasado al segundo palo. Apareció allá arriba. Se levantó en el aire. Quedó suspendido. Fue un ángulo muy cerrado. Aplicó un cabezazo espectacular. Superó la pena. Jugó en el centro. Reudó y puso contra un palo el partido para poner a Esportivo. Lo dejó a Esportivo hasta el momento en el argentino ve. Lo buscó por arriba. Lo tenía al flaco Quintero como el arma letal. Aprovechó y ahí estuvo. Ahí estuvo Luciano Quintero para poner el tan ansiado empate. Lo decía. Lo venía perdonando el equipo de Defensores. Lo venía perdonando. Y llegó el empate deportivo. Ha pasado un poco de todo por acá abajo, muchachos. Cuéntenme un poco ustedes que lo vieron. Bueno, los suplentes de Defensores se agarraron con el arco su meta deportivo. Fue expulsado el jugador de Defensores. Y fue expulsado el jugador de Defensores. Mariela. Mariela. Y el profe, el ayudante del campo de Ollarbide. A ver, Mariela. Bien, bueno, que hubo sentado, dice la herida. En la alejante, ¿no? Por lo menos la expresión, Adrián. Vale. Pero lo mandaron a saludo a onda, ¿no? Bien. Y también pasó algo en el círculo central, Daniel. Sí, señor. Habían puesto la pelota. Pasó Palacio. La pateó. El 10 salió a buscarlo. Salinas. Y recibió un golpe en el rostro. No alcanzó a ver quién es que le pegó. Muy bien. Está empatando deportivo. Ahora deberá cuidar el resultado deportivo, ¿eh? La viene a buscar por la derecha. Allá iba a buscarla el flaco Andrioni. Restan la pelota. El esportivo. Empatan uno a uno. Esportivo con este resultado. Sigue. Sigue en el argentino B. Viene la pelota por la derecha. Ya Maximiliano Blanco. Había falta. El árbitro dice que no. Un rechazo de Faría. Me gustó Faría desde que entró Don Leiler, ¿eh? Le ha cambiado un poco la cara el partido. Muy bien. Sí. La jugada monumental de Boíben en el gol, ¿eh? Maestro. Realmente una cosa de loco lo que hizo Boíben en el gol, ¿eh? Maestro, gente. Se fue hasta el fondo. Tiró al centro. Y maestro de Quintero de arriba. Después del gol, inmediatamente, Jardín le dijo a Colimedaglia que vaya como número 6. 32 minutos de este segundo tiempo. Empate esportivo. Es lateral. Ya lo hace efectivo Alván. Viene la pelota para Balcarce. La tira a Largor. Pum. Arriba fuerte. De Soria. A Largor la pelota. Pica y va a manos de la requiero Airete. Se hace del esférico y sale jugando. Viene a buscarla por la derecha González. ¡Qué partido, Leiner! Sí, señor emotivo. No bien jugado, pero muy emotivo en cuanto a las emociones. La pelota que la viene a buscar Martoglia. Arrestando el esférico. Le cae por así al jugador Balcarce. Balcarce que la toca hacia adelante. Resta bien Palacio. La viene a buscar. Era el jugador. La agatamos. La tiran por la derecha para Quintero. La para Quintero entre dos jugadores. Se meta y falta. Falta. No lo pueden parar. Apareció Quinteros, Adrián. Apareció en el segundo tiempo. Otra amarilla en el aire. Para el 9. 9. Está enojado el 9. Sí, sí, sí. Pero estilo libre. Falta muy clara. Contra el flaco Quinteros. Estilo libre y favorece a Esportivo. Ahora Esportivo es el que debe tener tranquilidad con la pelota. Cambiaron los roles, Don Leiner. Sí, señor. Ahora tendrá que adelantarse el conjunto de defensores que lo tuvo para convertir en segundo y lo perdonó. Ay, tiro libre. Me llamaban ustedes, muchachos, allá abajo. Apenas hizo el gol Esportivo. El técnico lo retó. ¿Por qué meten el... ¿Le puedo decir la palabra que dijo? Sí. Meten el culo en el arco. Ah, la mierda. A la mierda. La pelota que viene por la derecha. La puedo buscar por así Palacio. Ahora Palacio que aguanta la pelota. Esa es la que debe hacer Esportivo. Aguanta la pelota. A ver si alguien lo ayuda. Nadie. El más cerca de Esportivo que estaba. Y falta contra Palacio. Pero fíjate que el más cerca de Esportivo que estaba. Claro. Estaba a 40, 50 metros. Muchachos, alguien tiene que ir a darle una mano cuando tiene la pelota. Porque si se la quitan, si se la sacan, ahí hay que tocar y sacarla por un costado. Seguramente. Libre para Esportivo. Una especie de córner. Tendrá la pelota Esportivo. 33 minutos. Ahí otra vez Palacio que la tiene. Palacio que la aguanta. Palacio se la quitan. Pega en Palacio. Y es lateral para defensores. Pasaron varios segundos. La pelota la viene a buscar Salina. El que convirtió el primer gol. Viene Salina. Sale jugando para quien para Fabergiotti. 34 minutos. Estamos en los últimos 11. Ahí lo partió por la mitad. Ahí lo partió por la mitad. El jugador Soria abajo fuerte contra el flaco Andorio. ¿Sí? Fue Faría. De Faría, perdóname. Faría. Faría falta y ha molestado Faría. Viene el esférico Isárez jugando a Alcarce. Tira la pelota hacia adelante. La pelota para quien para... Se le lleva a Banega. Banega que va con pelota al piso. A ver si Esportivo aguanta. Toca la pelota por la izquierda. Cuidado que se viene, se viene, se viene. Alvanza con el centro. Tiene la pelota por así. Es para Monti, Monti. Monti, Monti. Cortó la trayectoria de ese esférico. Prendiéndola contra el piso. Y Arasale jugando al arquero Esportivo. Así va a ser de aquí hasta el final, Adrián. Sufriendo Esportivo. Y si hay alguna embarazada que se vaya en casa. La pelota que viene a buscarla por así Andrioni. Toca el esférico hacia adentro. Va la pelota para quien para Alcarce. Recupera la pelota Esportivo. Allí está Retamoso tocándola. Para Palacio. Este para Quintero adelantado. El arquero. El flaco que va por la derecha. El flaco que quiere aguantar. Le van a pegar ahí abajo. Ahí está Teddi. Que le pegaban abajo. Le pegaban abajo. Lo fueron a buscar. La falta la comete Faber-Giotti. Y estiro libre para Esportivo desde la derecha. Estiro libre. Que se va a hacer efectivo. A ver quién va. Nadie va. Fíjate. Estiro libre para Esportivo desde la derecha. Viene el jugador Boive para entrarle. Ahí está con pierna izquierda. Llevan dos, tres jugadores de Esportivo dentro del área. Le va a pegar Boive. Viene el remate al primer palo. Atento a Airete. Que sale jugando para la visita. Gobierno municipal y las parejas se siempre presenten en los grandes eventos. Apostando al desarrollo y crecimiento de las instituciones locales. Vale, Férico por un costado. Es lateral. Para Defensores, Alberto. Con muchos, muchísimos problemas Esportivo. Samparuto no da más con su alma. Está caminando la cancha porque ya no tiene más cambio Esportivo. Faltan nueve minutos, ¿eh? Y con lo que tiene va a aguantar Esportivo. Resta Monzo que resta. La viene a buscar restando Busotti. Va a buscar la candia. Candia que viene. Candia con pelota dominada. Resta Palacio. Allá la tira otra vez. Candia la tira hacia adelante. Está, está. Que se hace de la pelota y hay falta. Me parece que lo empujó. Y lo tocaba. ¿A usted dice? Sí. ¿Qué vista que tiene con Lainer? Por favor. Estiro libre. Falta contra Salina. Estiro libre para... El equipo de defensores. No lo quiero mirar, don Lainer. Tendría que ir a Paruto abajo también. Todo. Ahora hay que defender. Seguro. 37 minutos se van a cumplir. Estiro libre. ¿Quién le pega? Es el jugador Banegas, ¿eh? Amarilla. Le sacó Amarilla, ¿no? ¿Y qué pensaba que iba a ser tiempo? Si no hace tiempo Banegas. Le va a pegar. Banegas le pegó al arco. Un poquito más de medio metro. Arriba del horizontal. Repasamos el resultado del fútbol. El juganil, Adrián. Me parece bárbaro. Argentino le está ganando 3 a 0 a Alma Fuerte. Terminó hace instantes del primer tiempo. Muy bien, bárbaro. En quinta, me dice, ¿no? Exactamente. En quinta división la tira Farías hacia adelante. Restante de la defensa la recupera Retamoso. Mejoró Retamoso en el segundo tiempo y este hay que reconocerlo. ¿Usted cree? No, dele una, una, muchachos. ¿Eh? No tengo nada contra el primero. No, pero comparado contra el primer tira. No, ni hablar. Este segundo tiempo es dar verle. Seguro, seguro. La entrada de Colimedaglia y Farías. Bueno, se van dos y entran dos, Arnaldo. Sí, entra el 16 Feliciano Testa y se va el 8 Mauricio Andrioni. Y el otro que va a ingresar es el 16 Manero y se retiró por el que se fue el número 3 Galván. El 14 Manero es el que se fue, dígame, se fue Galván. ¿Y quién más se fue? Andrioni. El número 8, Adrián. Andrioni, el flaco Andrioni. La pelota que la tiene así el jugador, el abanega. Hay falta de retamoso, sale jugando abanega. La tira por la izquierda, la viene a buscar a Candia. Uno que resta, Candia que la va a buscar otra vez. Palacio que se la saca. La pelota por un costado. Es lateral, sí. 14 y 16 entraron, ¿eh? Acuérdese. Correcto, 14 y 16. La pelota alcanza a sacarla. Colimedaglia viene a buscar a la abanega. ¿Cuánto que falta? No se mueve este reloj, Alberto. 38 minutos del segundo tiempo. Viene a buscar a la Maximiliano Blanco. Se viene Blanco. La tira hacia adelante. Descamelar, le dice Monti. A Parías. Uy, uy, uy. Cuarto para Carabías con esto, señoras y señores. No jodan así, muchachos. La pelota la tiene Boive. Cruza la mitad de la cancha. 1-1 el partido. Boive que se la lleva con este resultado. Esportivo permanece en el argentino B. Ahí la fue a buscar Samparuto. La pierna se la sacan por un costado. Pegó un Samparuto. Es lateral. Repone. Defensores de Salto. 39. Cada minuto es un siglo. Hay gente que viene debajo nuestro que no quiere ni mirar el partido. Camina y camina y no mira el partido. La fue a buscar Samparuto. Lo primero por así. Faber-Giotti. Restaban la pelota. Bien a buscarla. Bien con la medalla. Pero la regaló. Así salió jugando por aquel sector. Era González. Líen en la pelota hacia el sector central. Se la llevan. La tira por aquel sector. Manegas. Cuidado que se viene. Cuidado que se viene dentro de la área. La cuerpió bien Palacio. Bien Palacio. Bien Palacio. Puso el cuerpo. El jugador no pudo ni siquiera arrimarse a la pelota. Y se fue Ereferico por línea de fondo. Hay salida desde la valla. Y es para el partivo. Alboró. Está corriendo con el corazón. No con la cabeza. Jugando gratis. Sí, señor. Hay Quintero que alcanzó a cabecear la pelota que salió para atrás. Se resta bien Martuglia. Sacándola. 40 minutos. Se restan 5 para que termine. La vienen a tocar. No pasa el peligro. Falta contra el jugador Salina. La falta. La comete. Reta Monzo. Y es tiro libre. Y favorece al equipo de defensores de salto. Desde la derecha. Bien chanfleado. Va a venir el envío. El que le pega es Vanega. La van a buscar 2, 4, 6, 7 dentro del área. Mirá a ver dónde está. El círculo central. Yo no miro, Alberto. Yo no miro. Relato sin mirar. Va a venir el envío desde la derecha. Le pega Vanega. Hay un hombre que obstaculiza. Ahí está Vanega. Cuidado. A las manos. Tela Rejero. Digo cuidado si la pelota hacía la comba. No hizo la comba y fue a las manos de Monti. Se ha equivocado. Y por suerte para el deportivo Vanega. Da dos últimos tiros libres. Fue a las manos del arquero. Hay falta contra Ubaldo Samparuto. El árbitro no lo ve. Es increíble. Viene Isare jugando por así Vanega. Vanega. Que era el jugador Vanega. La toca para Manero. Manero que se la lleva. Manero que toca la pelota hacia adelante para Candia. Candia que se la quiere llevar. 41 minutos. Estamos a 4 de los 90 reglamentarios. Ahí hay falta contra Colimedaglia. Pero se la lleva. Colimedaglia que sigue. Así la tiene Colimedaglia. Ángel Colimedaglia hizo un taco. Y le cae por aquel sector al jugador. Creo que es un yotipo de ser. Salió jugando para Vanega. Vanega que la tiene. Cruza la mitad de la cancha. Vanega que levanta la cabeza y mira a su compañero. Vanega que se la lleva. Retamoso que le obstaculiza pero que no se la saca. Toca la pelota hacia adentro. La viene a buscar Maximiliano Blanco para Balcarce. Balcarce que toca hacia adelante. El esférico que va para Testa. Testa que se la quiere llevar. Retrocede la pelota. Toca el esférico el equipo de defensores de salto. La tiene Vanega y prueba. La rebota la pelota en el jugador. Retamoso. Y ahora sale jugando. Hizo el tiempo justo. Se la tiró para Samparuto. Que va rengueando. El arquero que alcanza a sacarla. Viene a buscarla Fabergiotti. El arquero que está jugando en la línea media. Viene el esférico para Vanega. Vanega que cruza la mitad de la cancha. 42 últimos 3 del partido. La puede buscar por el sector izquierdo. Cuidado Salina. Cuidado que se viene Salina. Se va a venir Salina. Palacios que sale. Penal. Penal para los defensores de salto. A mí me quedan las dudas muchachos. A mí me quedan las dudas. Los jugadores van arriba del árbitro. Para mí no fue penal. No sé. Opinen ustedes. Yo cuando dije que me parece que Colimedaglia le habían cruzado la pierna. Y el árbitro hizo caso emiso. Le sacó amarilla a Colimedaglia. En esta me parece que pasó exactamente lo mismo. Creo que si no cobró en aquel penal. No tenía por qué haber cobrado este. Lo cierto es que por el sector izquierdo. Yo no entiendo por qué Tatá estaba cerrado. Por qué va a marcarlo Andrés Palacios. Que ya no da más con su alma. Que no da más físicamente. Tatá estaba cerrado. Amagó a salir para afuera. Enganchó hacia adentro. Le dejó la pierna a Palacios. Y ahí inteligente. El chico se tira sobre la pierna de Palacios. El árbitro muy cerca. Marcó la pena máxima. Por más que se proteste muchachos. El árbitro ya cobró. Es la última jugada de este partido, creo Alberto. Sí, sí, sí. Acá. O Esportivo sigue. O Esportivo desciende. Ya no vale la pena protestar. Hay que dejar patear el penal. Y por ahí Monti tiene la chance de sacar esa pelota. Es penal que lo va a hacer efectivo Balegas. Penal para defensores de salto. Si defensores convierte. Juega el argentino B. Y Esportivo desciende. Amarilla. ¿Para quién? Para Soria. Y siguen protestando los hombres de Esportivo. Tiro libre penal para defensores de salto. En el último minuto y medio de este partido. La cara de resignación del técnico de Esportivo. Y Luciano Quintura también. Mánina que acomoda la pelota. En los pies de Balegas. Está la clasificación de defensores en las manos de Sotomonti. Está Esportivo permanece. Mucha carrera de Balegas. Mucha carrera de Balegas. Tiene carrera de Pidóbal. Más de la defensor de Sastra. Ya la defensor es 12 a 1. Se está clasificando para el sentido de él. Un equipo que hizo todo el gasto en cuanto al contragolpe. Que no pudo concretar. Después del gol del empate deportivo. Se acordó de atacarlo. Que eligió por la izquierda en un par de oportunidades. Hasta que llegó esta jugada de Salinas. Que lo pone ahí nomás a un paso. A 5 minutos diría yo. A 5 minutos porque va a dar el descuento largo. 5 minutos más Alberto. 5 minutos más. A 5 minutos de estar jugando el Argentino B el próximo año. Este año mejor dicho. La viene a buscar Faría. Se la lleva. Gana defensores. De salto 2 a 1. La tiró Faría hacia adelante. La revienta. Un jugador. La pelota que se va por un costado. Las últimas instancias de este partido. Esportivo está descendiendo. La tiene Resta Mosso. La pone en la puerta del área. El que resta es Bujotti. La viene a buscar Castelano. Castelano que toca por la derecha. Palacios que la va a buscar. La tiene Palacios. Palacios con la pelota. Palacios que se va contra la raza de fondo. Saca el centro. ¡Cabezazo! ¡La sacó el arquero! ¡La sacó el arquero! Y cabezazo de Samparuto en la línea. La cacheteó el arquero. Aired. La pelota que se va al córner. Desde la izquierda. El cuarto. Bien lo que voy a ver. Córner para Esportivo. Desde la izquierda. La mano de Dios fue. Va a venir el centro. Viene el centro. Cabezazo. Y saldrá jugando ahora el equipo visitante. Monti que está adelantado. Sale jugando con la cabeza Monti. La saca por un costado. Y es lateral. Repone defensores de salto. Como dijo Alberto. La mano de Dios. No la sacó. La sacó con la mano de Dios el arquero. Porque imposible llegar a esa pelota. La descolgó de un ángulo. Ahí es. Bergoglio y Prima Testa. La sacaron a esa pelota. La pelota desde la derecha. Sale jugando por así. Soria. Un rebote. Pierde Esportivo. Dos a uno. La viene a buscar. González se la quiere llevar. Ahí lateral. Y ese para el equipo de defensores. Es una locura la hinchada visitante. Salina que la tiene. Salina que se la lleva. Estamos en 46 minutos y medio. Levante se le dice la vida. Salina. Viene a buscar la Soria. Soria que se la lleva. Soria que la tiene. Sale jugando. ¿Para quién? Para Martuglia. Martuglia que toca la pelota hacia adelante. La viene a buscar a Samparuto que lo tuvo recién en la cabeza. Samparuto que aguanta. La tira por la izquierda. Viene a buscar a la Faria. Faria que la tira para Boive. Boive que va contra la raza de fondo. Quiere sacar el centro y se va al córner. No. No se fue. Ahí recuperó la pelota Vanega. Y arranca. Y Vanega que sale jugando. Y la pelota que está en poder. Ahora deportivo. Porque la viene a buscar Martuglia. Engancha por adentro. La pierde con Blanco. Toca la pelota de primera. Cuidado la contra. Se viene el jugador. Testa. Testa que hace la personal. Y la requiere que sale afuera fuerte. Restándola. Y la tira hacia el arco. Desde lejos se va totalmente desviado. Salida desde el arco. Y es para el deportivo Alberto. Lo que tiene que hacer el deportivo es buscar el pelotazo adentro. Los Yasos. No tratan de ser afuera. Porque el pelotazo adentro consigue la diferencia. Piave. Y ya. Penal. Tres minutos. Restan para que termine el partido. Ahí la pelota que viene. ¿Para quién? Para Faría. Faría que se lleva al esférico. Saque el centro a la olla muchachos. Faría que va. Faría que toca hacia adentro. Boive que la viene a buscar. Boive que se mete. Boive que saca el centro. Así la paracolimedal. Pegala hermano. Pegala. Pegó. Le erró al arco. Le erró al arco. Se fue al córner. No. Pegó en un jugador. Penal. Reclama una mano. Reclama una mano. Reclama. Uy uy uy. Colimedal ya lo está empujando el árbitro. Reclaman una mano. Reclaman una mano dentro del área. Reclaman una mano dentro del área. Los jugadores de esportivo. De acá no lo vimos. Pero fue airada la protesta de todos los jugadores de esportivo. Arriba del árbitro. Es córner. Marca el árbitro del partido. Que final hermano. El quinto. Y déjame decirte Adrián. El penal que es de Córdoba esportivo. Hay que tener personalidad para correr un penal. A los 44. Y a favor del visitante. En una instancia así. Hay córner desde la izquierda. Ahí es para esportivo. Le pega a Boive. Va a venir al centro. Está todo esportivo allá. Ahí le saca la roja. ¿A quién? ¿A Palacio? A Atataca Estelano. ¿A quién? A Atataca Estelano. A Estelano. Se lo quiere comer. El partido no termina. Eso no le conviene a Esportivo. Muchachos paté en el córner. Es la última que queda de este partido. Vamos con una. Auditor. Asesoría profesional de empresas. Auditor. Teléfono 471266 y 471051. Bueno, ahí se viene Atataca con lágrimas en los ojos. Porque Atataca más allá de ser jugador es hincha de Esportivo. Lleva la camiseta con lágrimas. Muy enojado. Con mucha impotencia seguramente. Porque sobre el final le convierte en el gol de penal. Esportivo todavía tiene una chance. Pero esto, como decía Adrián, no lo favorece. Porque los minutos se corren, se enfría el juego. Ahora le piden que siga descontando. En fin, todavía estos quedan unos minutos para jugar. Se va a abrir el córner para Esportivo. Está perdiendo Esportivo. Dos a uno. Ya se jugaron cinco minutos de los cinco que dio el árbitro del partido. Veremos si adiciona alguno más. Va a venir el córner desde la izquierda. Ahí va a hacerlo efectivo. El jugador Martín Boíbe Esportivo con diez jugadores. Le hacen señal del banco de suplente. Que es la hora del banco de suplente de defensores. Va a abrir el centro. Viene el centro. La pelota le queda a Quintero. Le pegó. Rebostó en un jugador. La viene a buscar Palacio. Palacio que va. Palacio que saca el centro. No, no entra nadie. Le pega Boíbe al rastrón. Uno queda de pifia. Y alcanzan a sacarlo, señores. Arranca. Cuidado que se viene. Se viene Salina. Se viene Salina. Le va a pegar al arco. Gol. Gol de dos defensores de salto. Tres a uno. Partido terminado. Señores, defensores de salto. Asciende al argentino B. Esportivo desciende. El torneo del interior. Era lo que uno esperaba. Monti ya jugando en campo deportivo. La pelota que sale mal jugada. La rechazada del área. Salina que muy rápido supera la marca del hombre deportivo. Con el arquero ya saliendo. Desde muy lejos por el partido tres a uno. Y como dijo Adrián. Asunto liquidado. Este equipo que termina invicto. Asciende. Asciende para este septiembre. En el torneo del argentino B. Está el árbitro diciendo que reinicie el partido. Ya no hay vuelta que darle a este partido. Defensores de salto se ha clasificado. El árbitro mira el reloj, señores. Se termina el partido. Se terminó nomás. Se terminó nomás. La locura invade el campo de juego. Los asistentes, los suplentes, el técnico. Todo el mundo arriba de los jugadores. Uy, uy, uy. Palacio fue arriba del árbitro. Palacio se lo quiere comer crudo. Le está poniendo chimichurri, mira el árbitro, ¿eh? Ahí está Palacio. Ahí está. No lo pueden tener a Palacio. No lo pueden tener a Palacio. Pide la asistencia de la policía. Esto se ha desnaturalizado en el final de este partido, ¿eh? Palacio ha ganado 3 a 1 defensores de salto. Y de esta manera, el equipo de salto está en el argentino B de la edición 2007-2008. Palacio ha ganado 3 a 1 defensores de salto. Y en la misma jugada, le marca el penal favorable a este equipo de defensores de salto. No hubiese cobrado aquella, no hubiese cobrado esta. En definitiva, la historia corta del equipo. Estas 500 almas que vinieron a alentar a los defensores de salto se van a realizar estos 280 o 90 kilómetros con alegría satisfecha porque ese pueblo de salto va a vivir esta alegría hasta quizás cuanto de haber ascendido a Argentina. Lo están llevando al árbitro como le chompa al pueblo. Ya lo están llevando contra el alambrado ya en el sector visitante. Hay mucha gente descontrolada dentro del campo de juego y deportivo. ¿Será por ese penal que cobró sobre la hora? No, no, no. Me parece que es por el penal que supuestamente no cobró en el área del equipo de salto. Sí, cobró allá. Están tirando de todo, ¿eh? Sí, sí, la gente está entrando a la captcha. Esto se ha desnaturalizado completamente, señora. Sí, sí, sí. Ahora le voy a preguntar a Martín Boive. Martín. ¿Por qué reclamo, Martín? ¿Por qué reclamo con el árbitro? Estás sacando la cora en un penal así. Está bien, está bien. No, está bien, Hernando. No van a querer hablarlo, muchachos. Y es comprensible, es comprensible. Manejan ustedes ahí, muchachos. Está bien, está bien, está bien. Yo creo que, siendo de la pareja, me voy a agradecer a la tristeza de los chifres deportivos. Más que nada, lo que te decía Martín, por ese penal que da sobre la hora, ¿no? El creyente. Bueno. Yo digo, sinceramente, que podría haberlo obviado, porque la misma situación tuvo Ángel Colimedal, que no lo dio. Sí lo dio a los 42, 43 minutos, cuando el partido se moría. Y provoca todo esto, ¿no? Que los hinchas ingresen a la cancha, que lo agreden al árbitro. Y aquí solamente no va a quedar como un descenso deportivo, sino también alguna sanción, quizás, para el equipo deportivo debido a los procesamientos. Y hay un medidor también. Hay un medidor también. Hay un medidor también. Es cierto. A veces puedo hablar con Vanega, uno de los jugadores que realmente lo ha cambiado. Lo ha hecho jugar, de tal manera, a este equipo de salto. Vanega, vanega. Dos paladitas nada más. Bueno, ¿cómo lo viste? Este merecido es el departamento. La verdad, muy contento. Hició un sacrificio bárbaro. Fue feo jugar estas cosas, porque uno se ve al descenso y el otro asciende, pero es la cosa que tiene el fútbol. Hició un gol, para que aquí lo motivó mucho más a llevar a buscar. Creo que al momento el gol, en el segundo tiempo salimos, va a protegernos, que a atacarnos, que a atacarnos a ellos, y le regalamos la pelota y eso encontramos mejor. Por eso encontramos el gol. Entonces después salimos porque era todo grado y bueno, a suerte, me convertí. Gracias, yo te esperejo. No, un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué sentiste cuando empezó Sportivo? Me quería morir, me quería morir porque tuve la misma sensación en Mar del Plata, en Córdoba, y sentía que esta ilusión tan grande, este suyo, que me lo atrapaba, pero gracias a vos, gracias. En ese momento, en esos 15 minutos, te voy a ofrecer algo que no se lo he dicho nada todavía. Y digo, no sé, si ganamos, me corto el pelo, así que me ganó el pelo. Así que me tendré que ratar. Bueno, a presentar. Gracias, sí, gracias. Bueno, ¿hay resto? Sí, dale, dale. Aquí estamos con el técnico, bueno, felicitaciones, otro ascenso más. Sí, este, este es ese. Pero este tiene un gusto especial, porque se hizo de muy abajo, con un grupo de chicos de la ciudad, y creo que lo merecíamos, a pesar de que jugamos con un gran rival, que casi se nos escapa al final. Pero bueno, pusimos todo y nos vamos a ir con el otro. Eberta, te está escuchando el técnico. Bueno, Mario, felicitaciones, realmente, porque se luchó, se logró el objetivo, y porque además, como decías vos, ¿no? Prácticamente es la base del equipo del pueblo. Sí, sí, eh, es una alegría bárbara. Realmente, bueno, en el segundo tiempo había que aguantar el resultado, Mario, pero vos lo conocías a Quintero, lo conocías a Samparuto, hombres que son goleadores y que definen en cualquier momento, ¿no? Sí, lo marcamos de todas maneras posibles, pero bueno, nos arrinconaron, nos hicieron ese gol, y bueno, después salía a buscarlo, y es lo que más nos gusta, y vino con el penal ese, que convirtió el conejo, y bueno, después de última deporte, el gol le salieron. Yo creo que le perdonaron la vida en el primer tiempo, tuvieron un par de contragolpes para definirlo, y bueno, un poco apurado, otro poco, porque querían hacer los goles, los muchachos se desesperaban y no pudieron concretarlo antes, ¿no? Sí, estuvimos muy nerviosos, se jugaban muchas cosas hoy, de visitante, pero bueno, tiene más gusto. Mario, qué lindo, ¿no? Este viaje de regreso con 280 kilómetros, seguramente la ciudad lo va a estar esperando. Seguramente, creo que van a estar, hasta mi señora creo que va a ir para allá. Un abrazo y suerte, ¿eh? De vaya muy bien, adiós. Y que siguen invictos de visitante todavía, ¿no? De visitante. Alberto, en este campeonato estamos invictos. Bueno, dale, 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 flaco. Dale. Una amargura, una locura, me imagino. No, es increíble, es increíble, es increíble. Es un pelaje inexistente sobre la obra, este tipo está puesto, ¿verdad? Increíble. Bueno, dale. Bueno. Ahí ya van las autoridades. Bueno, Alberto, Sí, dale. Bueno, bueno, bueno. Lo que está pasando acá adentro, bueno. Los árbitros pudieron entrar a los vestuarios. Por el salto, los mismos jugadores deportivos. Siguen lloviendo cascotes de este lado. A ver. Bueno, aquí. Esto es un ole. Estoy con... No, ahora soy, estábamos charlando colares. Tuvimos que salir corriendo porque... Está bien, está la protesta. Siguen tirando... No, ahora soy. Oh... No, ahora sí. No, ahora sí. By el salto, el querido... El objetivo... No, ahora sí. Está en cuenta. No, otro punto. а nada sí. Ol Khôngspre Music. Su Kösem.